Sagar desde el bar lo mejor que ha pasado Desde que nació el Facebook y Youtube Era aburrido porque no estabas tú Recuerda compartir para que hagas reír A tus compas, amigos y alguien por ahí Sagar desde el bar la viene a reventar Humor, invitados, una chera a vacilar Sagar desde el bar la garantía al buen humor Programa para todos, vacilamos un montón Sagar desde el bar la garantía al buen humor Si te ríes, chupas, saque vacilón Sagar desde el bar la garantía al buen humor El programa para todos, vacilamos un montón Sagar desde el bar la garantía al buen humor Si te ríes, chupas, saque vacilón ¡Crisado! Si quieres probar Y luego ayer todavía me junté Con puro viejito aquí Puro comediante viejo aquí en Monterrey Quiero mandar un saludo para todos ellos Para La Bala Para Godínez, para Rufo Para toda la bola que estuvimos ayer Paparazzi Que yo creo que la próxima Que nos juntemos, no creo que estén todos vivos Todavía, pero Me dio mucho gusto saludarlos Este programa va para ustedes Señores, señora Que estén en el mes de mayo La festejaron a lo grande Y todavía hay señoras que son maestras Mamás, maestras Agarraron el pedo como 15 días Imagínate, primero por el día de madre Y luego por el día de la maestra Y ahorita andan Que no caben en las mezclillas las viejas Ay, tanto pinche pastel Desgraciado que me tragué Pero con dieta, comadre Va a ver como todas estas lonjas Se me van a desaparecer Hombre, es que quedan, güey Como que se come una campamocha, güey Se quedan así hinchadas Las señoras ya de tanto comer En el mes de mayo Estamos, pero de festejo Como siempre Hablando de la noticia de la semana La de hoy No pude cambiar Como lo de la vieja Que se fue con la camioneta Para la alberca ¿Qué hija de su pinche madre, güey? No mames Nomás donde vi la noticia Dice No mames, güey Para la alberca La pinche vieja Y comentario de todos los hombres No es que sea uno machista Pero nomás la ves Vieja tenía que ser La hija de su pinche madre ¿Cómo les echamos Que no sirven Para manejar, verdad, compadre? El hombre tiene la culpa, güey Donde no le tantean No le tantean Porque no, no es muy, muy, muy hocicón Toda la vida le decimos Que estos son 25 centímetros, güey Y andan bien apendejadas Cuando le dices Dale, te faltan como 2 metros Y en la conversión, güey Pues si estos son 25 No, hombre, me falta un chingo todavía Después de puro hocico Y para la alberca Que de repente La raza de ahí dice Bueno, ya es como la raza Pero lavado quedó Lavado quedó el carrito, güey Este, con tanque lleno, güey Y dice la raza No, pues es que como no le echaban agua Se echó sol agua La pinche vieja Se fue, se fue Se ensartó ya, compa Pero así como hay unas Así malas para manejar Hay unas que son muy vivas Como es la mujer Muy viva En una calle que tenían 4 altos Hicieron los 4 altos Se arrancaron Total que a la vieja Le valió madre No hizo el alto total Y pum Se llevó al otro carro Chocaron Ay, carón Se bajó el señor Está bien, señora Sí, guapísima la señora Fíjate qué casualidad Yo que decía A ver si en esta semana Conozco a alguien Porque fíjate que yo soy soltera Le dijo al que chocó Ah, sí, mira Ahorita que te conocí a ti Eres soltero Dijo Sí, sí, soy soltero Fíjate qué pinche casualidad Soltera yo Y soltero tú Y empezó la vieja Y ya Cuando la vieja Que está más o menos Que tiene buenas carnes Y te empieza así A mirar así Y dices Pues sí, así son las pinches casualidades Hombre Así son las pinches casualidades Fíjate Soltero yo Y soltera tú Ay, pinche casualidad Empezó el vato también A seguirle el pedo Vamos a brindar por esto Dijo la vieja Vamos a brindar Por esto Dijo, no, no Pues este De veras que quisiera Pero pues aquí no se ve Ni un barecito cerca Ni nada Dijo, mira Qué casualidad Aquí tengo una de tequila Y un caballito Le sirvió el tequila doble Brindemos por esto ¿Cómo chingados que no? Por las casualidades Dijo el vato Y para adentro Dijo, ¿y tú de qué mes eres? De junio Y la vieja No puede ser Qué pinche casualidad Yo soy de junio también Tú crees en las casualidades De a madre Antes no creía Pero últimamente Ando creyendo de a madre En las pinches casualidades Ay, pues vamos a brindar por esto Pues a brindar, cabrón El tequila doble Y el pelado Pa Y cuando se lo tomó Dijo, eh güey Espérame, déjale Le doy una Ella también Para que Pues vaya aflojando Se le vayan quitando Los ascos Y la chingada Porque es como son las viejas Que así en frío Que mamá No, no Ándale Y nada más Unos dos teclitas Sácala Hijo de tu pinche madre Pa que veas Te voy a dejar Más exprimido Que un limón De frutero Hijo de tu pinche madre De pa' acá Entonces dijo Oiga Pues tómese Una usted también Conmigo Para Pues para brindar Por estas casualidades Dijo, no Yo me la tomo Hasta después del dictamen Ya que venga El del El tránsito Chingas a tu madre Pinche vieja culera Así son las pinche viejas De larga Tengan cuidado Oye Pa' dónde fui Siempre agradezco La gente que me da trabajo Y quiero agradecer Ahora Que anduvimos con los maestros De Linares Nuevo León Un saludo Para todos Los maestros De Linares Que me contrataron Los del municipio Los de Anahuac Nuevo León También Muchísimas gracias Por confiar en mi trabajo Para acompañarlos Para dónde voy Este 24 Voy para la Guasanguesfera Señores Este Quedan muy poquitos Boletos Este De repente Uno se pasa Diosicón Vea Pero si se quiere Meter ahí Para que vea Este Quedan muy poquitos Boletos Para que no la piense más La gente Que le gusta Venir Aquí en Monterrey La Guasanguesfera Y vamos a trabajar Y la próxima semana Vamos para Baja California Señores Vamos a ir primero Para Mexicali El día 31 De mayo A ver si llega Para acá el tiro Compadre Vamos este Para el Bol Bol Señores Para el Bol Bol Los Los tickets Este Ya los puede conseguir Ahí mismo En el Bol Bol Y en la boletera Del Hotel Araiza Señores Ahí vamos a estar Para Y en zona ticket También Zona ticket Por internet En línea Y para Boleto duro Ahí en Bol Bol Y en el Hotel Araiza Usted sabe Donde compra Sus boletos Ahí en Mexicali Tenemos mucho tiempo De no ir a Mexicali Fuimos hace un año Con los máster Con el señor Rogelio Ramos Fuimos al teatro Este Hicimos un show Muy especial Ahí con los máster Ahora vamos a hacer El de José Luis Agar Con todo Ahí vamos a platicar Ya no nos vamos a seccionar Ni nada Vamos a hacerle de todo Que es el mismo show Que voy a preparar También para la gente De Tijuana En el Teatro Zaragoza Este es el primero De junio Entonces ya sabemos Que el 31 Que es viernes Vamos a ir A Mexicali Al Bol Bol Luego el sábado El sábado 31 No estoy bien Sí El sábado 31 Vamos al Teatro Zaragoza Donde están los boletos Para la gente de Tijuana Vamos a estar con Don Boletón Por línea Y aquí hay dos teléfonos Si gustas hacer Un acercamiento 609-5133 La Lada es 664 Y 373-7511 En la taquilla del teatro También Gente de Baja California Estaban chingui chinga Que fuera para allá No me van a dejar solo Cabrón No me van a dejar Mosqueándome ahí Pero ya mucho pedo Tenemos gente reunida Ya Ya porque siempre hago Un poco de Ah que compartan No he dicho Wey Chinga te digo Van a compartir La gente de Facebook Comparta Porque yo le presumé Mucho A mi invitado Le dije Vas a ir Al programa Más visto En el norte De México Ah que pincho Cico tan desocupado Entonces Entre Facebook Y Youtube Y hay cerca De 8 mil personas Yo creo que va Va siendo tiempo De acercarlo Y que venga A platicar un poquito De su carrera De su vida De que pedo Con este señor Que admiramos Y queremos muchísimo Y nos hizo el honor De darnos Mucho de su tiempo Porque de aquí A que viajó De su tierra Para acá Y lo que los pedamos Comió Si no para acá En lo que se va De veras Que es un tiempo Que agradecemos mucho Para que usted Se la pase bien En Sagar Desde el bar Esto en su llegación Está con nosotros Fuerte el aplauso Para recibirlo Como hoy Se merece Mira nomás Que chula Mira viene bien cargado Mi compadre Para que no digan No hombre Para que no digan Que no trae nada Me la encontré Aquí adentro Allá estaba Es que ya Para que no digan Es que ya estaba Esta muy jodida Y me regalaron esta Y como me gusta Más esta que esta Dije no hombre Este es Para que no digan Que vengo Con las manos vacías Compadre Que pinche gusto Compadre Mira Hasta traigo Botana También Ah que chingonería Compadre Para que no Mira nomás Compadre Ah y esta es Esta es de la cara Compadre Esta no es de la Indie De aquí a que fuiste A india Y de ahí vuelta Se puso bien mamona Cuando se las agarré Si es de la india Que chulada Tenerte aquí Compadre Ponte cómodo Ya está En serio Estos pasos Ponte cómodos Tu pinche madre Pinche banco Juego Estas si son producciones Y no se entiende Oye Oye pues muchas gracias Para toda la raza Gracias Diego Mira que barbaridad Para toda la raza Que nos está viendo En el norte De Corea del Norte Pues ya dejen Los armamentos nucleares Por favor Ah que bonito mensaje Si porque esta gente Pues no se aburren Más que están Pensando Como chingamos A estos wey Una pinche bomba Pero Muy al pendiente Es el wey Este mamón Que quiere poner el muro Pinche Trump Hijo de su puta madre Si me estás viendo Trump Chingas a tu madre No seguro No te está viendo Entonces ahorrate el veneno Pero que le digan Que le digan No te está viendo Me lo imagino En la oficina Diciéndole Sabe lo que dijo Zagar De usted Se le va a tomar La peluca Se le va a caer La peluca Le va a importar De la madre Chinga Yo así me voy a echar Un don jurito Porque estoy muy contento La gente Te pedía mucho Y parece barba Pero neta no Pero son de coja No les hagas caso Porque yo había traído Comediantes aquí Pero muy Pedorros Compadre Muy pedorritos Yo si te voy a agarrar Del de hombre Porque ese blanco No hombre Este era el de trampa Es que vino un wey Que no tomaba Vino un wey Que no tomaba Este Y le echamos agua No huelele Pues no ves que hasta cayó En hospitalizado wey Cuando tomó Del que más te guste Tengo aquí el del trigo Y este está de poca madre No pero ese wey Canta rock and roll Apenas y como agua bendita Si wey Del tren Y deja tú Que tiene fermentado Mota wey No más hay de este Si Hay otro Tráeme Por favor Este es Lo mejor Que ha llegado A Houston Se llama El uno por favor No yo mejor De este Ya no confías Es más económico Tengo también un mezcal Que me mandaron Compadre de Durango Pero no No es de Durango El mezcal es de otro lado Pero un agente de Durango Me lo mandó Personalizado Y mira como te quieren wey Con sus letras Y todo Un chingón con el logo Ajá El Este Autógrafo Se llama ese El autógrafo El pirógrafo wey Esa madre wey Esa Lucita Por tenerte con nosotros Esa noche compadre No voy a quedar hospitalizado Como aquel wey No No hombre Aquel wey ya venía jodido Me lo echaron encima a mi Pues le das agua wey Que tú Que la chingada Agua para las plantas wey Agua Era pistillo Yo le dije No te lo tomes El agua es mala wey Por eso la vendiste En la pinche agua Siempre empiezo Platicando con mis invitados Porque Este Llegar a la comedia Compadre Para mi En mi caso Fue muy Fue muy sencillo Porque mi hermano El mayor Ya se dedicaba a eso Mis otros hermanos Trabajaban en un bar De comedia Si Ahí había comedia Edson ¿Cómo llega wey a la comedia? Pues de una manera muy sencilla A diferencia de otros comediantes Que 18 años estuvieron haciendo su labor Y ahorita son presidentes Pero fíjate que a mi El gran impulso Me lo dio Carlos Salinas de Gortari Ah cabrón ¿Cómo estás? Cuando quebró el país wey Me quedé sin jale Me quedé sin jale Y entonces ya a raíz Viene un concurso Que se llamó Ria Tatán Así como no De Televisa La Chupitos Luis Manuel Ávila El Junior de los Peluches Muchos No sé qué Evelio Que capaz descanse también Si Dios lo tenga a fuego lento Y así wey Y ahí fue donde dijiste Ay wey Se me hace que por ahí va el pedo Pues fíjate que yo no dije Como La que dijo fue mi mamá No seas mamá Sí wey Digo wey Órale cabrón Ve cabrón Pues eres soltero Estás joven No tienes nada que perder Y chingue su madre Que me avienta Ahorita que mentaste ese pedo De que Carlos Salinas Estás hablando De que se hizo un desmadre Con la economía Y la chingada A 1994 El error El error del 94 De un famoso Y luego ahí valió madre Que empezamos a perder Y que el dinero no alcanzaba Y jales no había Y ahí fue donde Tú tenías jales Y fíjate como ha cambiado El país wey Ah como chingada Entonces a la fecha No wey No seas mamá wey Nada más que en aquellos Antes no había celulares Si no Hubiera hecho piche Desde el bar con el norteño Algo más Sí Con espuma Oye compadre Después de eso Quedas sin jales Y tu mamá te dice Eh pues hay un concurso En Televista cabrón Chingale Porque La familia Traga Tres veces al día Y en las fiestas Tú decían Eh mérame No se saben El del pinche mochito Que es la chingada Y tú eras el que Contaba chichos Por eso fue que Se lo juro Fíjate que no wey Yo de la familia Era el más apestadito Porque toda la familia De ahí mamá Son un pinche rebane wey Parte de la jefa Es que cuentan a lo pendejo Sin cobrar Ese es el pedo wey Eso es cierto Entonces yo si encontré La manera de monetizar El desmadre Y ahí te inscribes Y porque es un pinche pedo Me inscribe mi mamá wey Ah tu mamá te inscribe Sí mamá wey Y entonces hablan por teléfono Yo contesto En aquel entonces Si se usaba el teléfono De Televista Ahora ya les vale madre La familia Nada más marcan dos wey Los pinches extorsionadores Y los de Coppel Nada más wey Pero marcan Oiga es que usted se inscribió Que la chingada Y no wey Y me pone mamá un chingazo Ay dice mi mamá Que sí Que sí se inscribió Y salieron un chingo De ese concurso wey Muchos Concursamos mil ochocientas Y tantas personas Un chingo wey Un chingo Más o menos se llena El estadio de Tigres wey No seas cabrón tampoco 1800 cabrón También que está chiquitío Pero son cuarenta y dos mil No wey Pero si era un chingo de gente Y además sabes que Este era un concurso Para comediantes Para centro nocturno Sí Entonces No se contabilizaron Muchísimos niños Que se inscribieron también Muchísimos niños Que iban a hacer humor Pues espérame Sí no wey Porque en este pedo Pues los embriagan A los invitados Y les llegan Pues un niño no podía ser Para que eran pendejadas Exacto Entonces un niño No podía ser Yo pasé Una historia De cuando dije Oye la oportunidad De hazme reír Me estoy volviendo A esta historia Pero yo me agüité Wey Porque para empezar No pasé Y de ahí empecé A decir Puro pinche robo Esa mamá De leche Pero a mí me agüitó Que había tres Este Tres personas Que iban a decidir Si yo pasaba Otro filtro o no Entre mucha raza Aquí en Monterrey Pero los que estaban ahí Decían Y este wey Como por qué ¿Qué chingados vas a ver Si yo hago reír o no? ¿Pero quién era wey? Christian Mesa ¿O quién era? No bueno o sea ¿Quiénes eran los jueces? No ¿Cómo se llamaba? El wey que estaba en Timbiriche De la nueva banda Timbiriche El güerito que Eric Yurem ¿A poco? El wey Ese wey iba a decidir Si yo Si yo la rebanaba o no wey Si era autoridad No hombre wey ¿Cómo no? Pues si fue parte de Timbiriche No mames No pero Hoy tengo que decirte Papá Sí wey No mames ¿Qué no pasa? Que le perdió cantadita Para que no se sintiera tan gacho Entonces yo de ahí dije Bueno pues entonces Le voy a dar por mi lado En tu caso ¿Quién fue el que dijo? El del sombrero wey ¿Qué pasa? También otro pendejo Me acuerdo que fue Jorge Ortiz de Pinedo El pinche Jorge Falcón wey César Bón Otro no vale verga Que no le sabía Y el pendejo El nuevo wey El Eugenio Derbez No mames No mames Que pinche autoridad Que chingados ¿Le vas a creer Esos cabrones hombre? Como si le supieran Y ahí me andaban juzgando Los culeros No Fíjate la pinche diferencia No mames wey No bueno wey Pero hay de Ortiz de Pinedo A Yuruen wey O sea ¿Cuánto hay wey? 15 minutos de nacencia Que casi no le sabe El viejo ese Sí Pinche wey Cabrón Ah Nada más ya lo hice Davas misa antes O que chingados Ya ves que Los panes de la piel Ganan así Acólito Acólito No así lo usamos En buenas noches Soy Jorge Zúñiga Hola Jorge Soy alcohólico Desde hace 12 años Como siempre estamos briagos Y nos tiemblan así Las manos wey Pues por eso Lo ponemos aquí Y luego De ese pedo wey Ya Pasaste varios filtros La verdad No me acuerdo Yo tampoco Quien ganó Pero de todo La Chupitos La Chupitos ganó Y pero salieron Todos en la bola O sea Un chingo de gente Que se quedó en Televisa wey De que ya Ya se formaban parte De los skates Y de los programas De Ortiz de Pinedo Y todo ese rollo Se vio una Una onda muy fuerte De comedia Este Y luego ya sale El pedo de que Oye A ver quien tiene Menos pelos en la mano Como salió el pedo Para El que tenga menos pelos En la mano Para que Porque necesitamos Que saquen una manita Pero que Imagínate así wey Todas peludas Como mi vieja wey Le salen un chingo De pelos aquí Los nudillos Este Ya de la penucha Ya no hablamos No Si Si tienen pelos En las manos No Y las patas Parece que Que trae un Un calcetón No Hace poquito wey Que se le rompió Un vestido Y es neta wey Este Se le asomó El ovillo wey Ella es blanca La La pierna blanca Dije A la madre Te depiló wey Dije De buenas Porque normalmente Parece que Tiene una calcete De fútbol Así puesta wey Se le ven los Pinches pelos Así compadre Que le avientas Jamones Y se quedan pegados Así la chinga No 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 Es una cosa Es una cosa Los talones Me los tallo yo ahí Compadre Así en la parte Se cae todo el pellejo Y todo el pinche pedo Raspa hasta su pinche Madre Y las uñas Deja tú lo largo Los hongos Hijo de su pinche Ónico micosis Así ama Ónico micosis Pues mira lo que me pegó Porque le chupé un dedo ayer Con la uñita Todavía le hacía así A la uñita Oye es que traigo Un mini fueguito Aquí Pero Chingado Cómo dicen Que es cuando uno ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen Ese que chingaderas Y por qué lo hace famoso Que eh ¿Dónde andabas cabrón? Y que ¿Dónde andabas metido? O sea A mí me da un chingo de vergüenza ahorita Si me pueden hacer un acercamiento A mi fuego Ahí está Ahí está el foco ¿Tú crees que no me da vergüenza Que la gente piense Que andaba yo Entro en mente Malo que fuera de fierro Pero pues es de tu mujer Está totalmente permitido Por la nuestra religión Pero yo a mi mujer Tengo como unos Diez años Que no le chupo el ¿Cómo se le dice? La pantufla La pantufla Para no decir panocha Entonces si dicen Si dicen No es que es por chuparle No sé qué Y yo traigo este fuego Me meten en un pedo A mí en la casa Porque ella sabe que no Pues sí güey Pues dile Estabas dormida güey Yo le dije Es por tu uña Es por la uña Por insensible Por tu uña güey Ya ves que tienes la uña así Como verdosa Pero pues hazle güey Como quiera O sea Huele a atún Pero sabe a pollo Es lo único así Es el tercer cuarto día La zanguaza así Ay su pinche madre Ay sí no güey Además te quedan los cuajalones Aquí de los De los pelos de la barba Sí es verdad Se quedan ahí Pinches cuajalones ¿Qué digo? A la larga es hierro A la larga es Sí es nutre Esa madre nutre No andas con que se me quebró el brazo Y la chingando No y luego Cuando tienen infección ¿Tú sabes a qué huele la pantufla con infección? No sé Ay pues ¿A dónde fuiste la tarde hijo de tu chingando? Ay gato Bueno Todo este pedo salió güey Mira lo pedo Que la chingada Ahí está la toalla Mira ahí está la toalla No me moques mi botana güey Porque la traigo de la India Así mero No hombre No sabes lo que me duele a mí Tirar el piso a los perros Que Dios te perdone Porque yo no puedo Me va a servir otro Ya nada más sírvete el traguito Para que no la cagues Así te dan a los perros Medio güey No te llenes todo el brazo Pues sí Platícanos un poquito ¿Qué pedo con la manita güey? No es que necesitan Un cabrón que hable Y la rebanen el fútbol Y haga humor de fútbol Aquí tengo un compañero yo Que yo admiro mucho Hermano de Adalpín y Ramones Que tiene un chingo de años Saliendo en Televisa Monterrey Haciendo humor de fútbol güey No mames O sea Tú güey rebánale aquí ¿De qué? De fútbol No mames Déjame de borrachos Y de chinitos Y su puta madre Y del que fue a la tienda No Fútbol güey Está bien cabrón el tema güey Está así güey No hombre Tu cerebro está así güey Hay un chingo Hay un chingo para rebanar Aparte güey No no es que lo creo Porque ¿Cuántos años tienes Haciendo humor de fútbol? Ya 17 años 17 güey No mames Ya un chingo ¿Y cómo salió? ¿Hubo casting también por ese pedo o no? Hubo casting Ahí estaba Adrián Uribe Estaba Luis Manuel Ávila Había muchos comediantes ahí Fíjate que ese casting se hizo El 11 de septiembre del 2001 Tú todavía no nacías güey No está bien morrillo No hombre todavía no nacías Porque te acordarías Que ese día tiraron las torres gemelas güey El primero El 11 de septiembre del 2001 Va Ya no se me olvida Ya no se me olvida Pinchas Jaime ¿Cómo un día eres joven güey? Al día siguiente tú lo quieres arreglar con mi carbonato Te voy a decir por qué Porque si me voy a acordar Porque ese día estaba mi carnal Hugo Que tocaba con los humildes Un grupo de Los Ángeles No de Modesto De Modesto California Iban a una entrega de premios De lo nuestro De la música ¿De qué era el premio? De los Grammys De los Grammys Fíjate Y entonces me despierta mi vieja Eh que las torres Que se están cayendo Y lo están tumbando Allá está el desvergue Así dice Pinche vieja grosera Hay que caer su puta madre Así dice El desvergue está allá en Estados Unidos Este Y yo entre el sueño le decía Mi hermano Hugo Mi hermano Hugo anda allá Y le he chingado en el avión Y que está Despiértate güey ¿Cuál Hugo? Allá cabrona Está allá en Los Ángeles Y si le tocó el desvergue Está del otro lado güey De Los Ángeles a Nueva York No Sí compadre Pero trae avión Estudia geografía Hijo de tu pinche madre No llega el avión Tiene que hacer escala puto Oye Pero también fueron a Washington Y le partieron su madre en Washington Ay pero Washington Es una pinche tirada de mierda De Nueva York a Washington Y luego Y luego el que cayó en el desierto güey Ah eso es por pendejos güey Venían Venían de Las Vegas Para acá güey Y ahí en Coahuila Se puso un pergazo No güey Eso es otro güey Pero también fue en el desierto Chingada madre Bendita ignorancia cabrona Se hizo un caos en Estados Unidos Y no dejaban aterrizarlos Espérame Que no trae bomba Y que no va a chocar Y bájalo Fue un desmal Ese día no se me va a olvidar Bueno pero ese día Fue el día de tu casting también Que fue el día del casting De que se cayeron las torres gemelas Pero nosotros Ahí estábamos güey Pinches torres Se estaban quemando Y se estaban rompiendo Y su pinche madre Y nosotros Haciéndole a ella la mamá Siguen a su madre Y fíjate que estos compas Adrián Uribe Y Luis Manuel Ávila Ellos le hicieron la mano así Adrián Uribe Lo hacía como el de Ay güey Elmo Así como No La voz así Hola ¿Cómo estás? Así ya Plaza Sésamo güey Ya Hola ¿Cómo estás? Muy buenas noches Y fíjate que este personaje Originalmente La idea es De Gustavo Rodríguez Pepe Sierra Que son escritores De toda la vida De Eugenio Derbez Y un productor Que se llama Luis Seguro Un productor de Televisa Fue la idea de ellos Y ellos lo llamaban Manuel Adame Porque tenía que ser Para abriagos Que les gusta el fútbol Y el albur aparte Y entonces Manuel Adame Es un pinche al bursote Tenía que ser Con la mano abierta Pintaban con aerógrafo Ojos, nariz y boca Y según la droga Que ellos consumían Haciendo esto Se movía la boca Porque no Yo he visto Que se dibujan Una madre así Y como que está Cogiendo Por eso Pero es una droga Que ellos consumen Entonces supone Que así hablaba El pinche mono Y pues no Yo lo presenté así Ahora Para mí Esto de aquí Son las arrugas De la boca De un viejito Ya ves que los viejitos Se les cuartelos Sí, sí, sí Y entonces esto Ya, ya, ya Capí Y originalmente El que te hablaba A comer un viejito agrio Que no le gustaba El fútbol Se enojaba Sí, güey Toda la pinche vida Estaba de nada Madre, madre, puto Se caen de hambre Y la chingada Y era un viejito norteño Ok Entonces este siempre Estaba haciendo memoria Y remembranza Del fútbol De hace años, güey Que era un fútbol De más garra Ah, antes De la América De los 60 Por ahí Y entonces Pues yo estaba hablando Así como viejito Y me dicen Oye, güey Es que es mucho tiempo Un viejito Cuando habla un viejito Se tarda horrores Y no puede ser, güey Entonces aceléralo Entonces de estar hablando Así como viejito A la hora de acelerar la voz Nace el compañito, güey Y ahí Yo me acuerdo Que puta me llevó Dos o tres puchones Y nació el pinche personaje Desde que le hiciste así Le pusiste ojos Sí, güey Y fíjate que estos, güey Extraían esos ojos No como los conoces ahorita Que ya tienen párpados y cejas Eran ojos pelones Blancos con la bola negra Nada más Y estaban agarrados Por un iscle O un mecate, güey Entonces estaban los ojos Aguados arriba Ya En ese casting Y entonces Ahí me ponen De comentarista Que era el que hacía El casting conmigo Anselmo Alonso, güey Ya Que yo en ese entonces, güey Qué chingados Iba a saber el nombre De este vato Yo no me sabía el nombre Entonces Para evitar la vergüenza, güey Porque es una vergüenza De equivocarte De ver a un cabrón De la tele Y decirle Señor, ¿cómo se llama usted? Sí Este, dime, puto Háblame a mí, cabrón No estamos casados Para que me hagas señas, ojete Ya me censuraste una vez, ojete Chinga tu madre Háblame, puto Es como mi vieja, güey Está uno hablando por teléfono Dile, dile No ¿Qué chingados quieres, mi amor? A ver, esta pendeja Te va a hablar Hola Estoy diciendo que no estoy Pusista Entonces resulta, güey, que Para no equivocarte en el nombre, güey Sí, güey Para no preguntarle el nombre A este cabrón Pues le dije Compayito Oye, compayito Sí, compayito Y a todo el mundo Fue compayito Y compayito Y así se le quedó El compayito A ti le hago yo con las putas Preciosas Oye, preciosa Todas las putas Mi amor Este güey está diciendo unas pendejadas Yo me deslindo Yo me deslindo del comentario, corazón No le hagas caso, preciosa Che pendejo ¿Para qué quema, dijo el Che pendejo Oye, preciosa No le hagas caso, preciosa Este güey está mal Me deslindo el comentario Entonces, güey Pues compayito y compayito Y así se le quedó Originalmente Era Manuel Adame Manuel Adame Y de ahí, compadre Mundiales Y la chingada ¿Cuánto tiempo pasó De que ganaste el concurso? Espérate, espérate Pinche millennial Espérate Mira, te voy a enseñar Un pinche factor, güey Mira nada más Ay, juez A ver, dizque camarógrafo Haz la toma A ver, apriétale ahí Mira nada más Qué pinche Yo no me puedo hacer amor propio, güey Porque me falta el aire, güey Cómo tiene diferente un brazo Del otro, güey De tanta puñeta Y luego No, güey Pero no es por eso No, es por eso Soy casado, güey Yo también No, yo soy casado Y dime que soy nostálgico La chingada Pero yo sí le doy Todavía viene No, güey, no Porque además yo siento Que me ven, güey Yo me tengo que hacer el revés, güey Es que está bien cabrón Ponle ahí Mira, güey Mira más De frente si se puede Ay, no, no, güey Pero es una cosa O le pegas a la mamá Que una la estás apretando Y la otra No, güey No, güey No, no, no Es una cosa exagerada De tener la canilla así, compadre De tenerla así Imagínate mi prima La de Catepec Cómo tendrá la panocha Toda musculosa Pues es con lo que ella jala Brinca y aplaude Y la chingada 180 pesos El cuarto va aparte Sí Como aletas Y se chinga la sardina completa Sí, sí Pero bueno, lo que está No te distraigas No, güey Entonces Nació el pinche compayito Nació el compayito Y para Irte tú a jalar de comediante Y los tres meses que te pedían Pid el mundial A chingar su madre la comedia Y te ibas a jalar Pero me imagino que El chiquito estaba bueno Venga, aquí no hay censura Nada, güey ¿Escuchaste? Pinche Mr. Censura Man Sabes, güey, que Cuando uno va a esos eventos, amigo Que Dios quiera que tú vayas Para que un día me entienda No, es para que chingar Para que sientas, cabrón Lo que vas a hacer Aquí tú estás A toda madre Me manda alcohol Y tragando meses Mueces de la indie Yo dejo a mi vieja Más de una semana Y ya se anda cogiendo A lechero y la chingada Una semana Una más de una semana Una semana Estando por ahí, güey Si estando tú ahí, güey Te manda por las cocas Y vámonos Entonces resulta, güey Que cuando nosotros Toda esta empresa Que no hay que decir Televisa, güey Pero toda la empresa ¿Qué chingas vamos a ir Al fútbol, güey? No, ni madres, güey Vamos a que Anuncie la costeña Pepsi Coca-Cola A todo lo que envuelve eso Sí, güey Nosotros no vamos Al pinche fútbol Y el programa Es en un estudio Y la chida Son muy pocos Los que van ya A la mera hora De la jugada Sí, esos son los Los que narran Y los meros, meros Riatas Me van a correr, güey ¿Por qué? Pues son puro pinche judío, güey Esos son los que van ahí Con los jugadores Son los judeos Que son los parientes Del chingón Son los meros, meros Meros, meros Matraqueros Entre judíos Se apoyan un chingo Está cabrón Pero también, compadre Si tú jalaras, por ejemplo En un table No por eso te vas a coger A las putas Yo por eso no jalo Tenías que entender Tenías que entender Que bueno, jalo Para el fútbol Pero no tengo que ir al partido Algo así parecido, compadre Sí, no, pues es que es negocio, güey Y además O sea, el fútbol es un negocio Pero la televisión Es otro negocio aparte Es otra cosa distinta Las putas es otro negocio diferente Pero nosotros vamos A la televisión, güey Otra de las cosas Lo que aquí está bien, cabrón Es que nosotros vamos A otros países Y mucha gente me dice Sí, sí, oye, ¿verdad? Ah, con madre Sí, güey Sí, no, no Pues es la barriera, cabrón No confía en tu En tu pinche técnica, güey Nací 50 años Antes que tú, cabrón No, tengo años En este mundo Porque además Si no se oye Ahí en la cabina Le dan ganancia, güey Sí, madre Chingada madre Es bueno ser Pero crees Mira la pata Cómo la tiene este güey ¿Crees que vaya a estar jalando? Trae la pata Hacia arriba De una Hace mucho calor Y está refrescando un huevo Si yo pudiera Haría lo mismo Pero no se puede Entonces resulta, güey Que me dicen Oye, güey Ahora que tú fuiste a Moscú Tú aprendes ruso No, güey Porque sabes que nosotros Vamos haciendo humor Para México A pesar de que yo estoy en Rusia Así es Pero a mí no me consumen los rusos, güey Me van a ver allá La misma raza de allá Exactamente Oye, compadre Exactamente Ahorita Deberías salir, güey A un pinche Para qué chingados, güey Ya, pero ya déjame Tengo azúcar Y la chingada Ya me quiero jubilar, güey No, no, cállate No encuentro los sustitutos No Yo parezco prostituto Sustituto, güey Ya la chingada Oye Si hay gente Este Ah, primero voy a hacer una mención, compadre Porque estos güeyes Tienen sueldo Y la chingada Tengo que sacar billetes De algún lado Tacos Mike, compadre En la mañana Aquí en Monterrey Es lo mejor que tienen En San Nicolás Tienen cinco sucursales Muy, muy chingonas Tacos Mike Desde Desde Las seis y media de la mañana Hasta la una de la tarde Hay tacos de cebrada Chicharrón Papa Frijol Picadillo Machacado Frijol con queso Ya, güey Ya me llené Nomás de oír Denles de alta En sus redes sociales Porque ahí También ponen Mira nada más, compadre Voltea para allá Salsita verde, güey Es un son Es muy clásico Aquí en el norte, compadre Los tacos al vapor Que es con salsita, compadre Una cebollona ahí Un limonzón Para que amarre Y Y los cueritos, compadre Jue su pinche madre Eso los juntamos De todos Los pellejos Que se juntan Que se En la cantina Cuando le fallan A la reata Que le dan Fum Todo lo que se va cayendo Lo ponemos en vinagre En vinagre Puro pellejo De pito Qué buena mención Para tacos, Mike No, son los cueritos Son los cueritos Aquí Se mandan a todos los putos Yo quiero De donde Me bajan a la reata Pero sin Tacos no Porque estoy a dieta Mamá, dame cuerito Para chupar No, no Se acabó Tacos, Mike No se vuelven a anunciar contigo La gente sabe De qué estoy hablando Es lo mejor que hay La sucursal La matriz Está aquí en monedita mía Número 900 Colonia Robles San Nicolás Voy a conseguir Una promoción especial De tacos, Mike Para la gente Que ve a Sagardes del Bar La próxima semana Porque aquí el que se anuncia Tenía que decir Bueno, y se vio a Sagardes del Bar Que casi ni nos ven, compadre Es el pinche pedo Ya sé, güey Ahorita tenemos ahorita 8,800 personas en Facebook Póngase a hacer algo Híjense Su pinche madre Por eso el país Se lo está cargando la chingada Y 9,600, compadre Estamos casi 18,000 personas Viéndonos Que se pongan a hacer algo El día que vayas Con Adela Micha Porque tú vas ya Con los grandes Dile, dile ¿Cuántos tienes tú? Puta Así le digo Puta ¿Cuántos tienes? Puta No me va a invitar nunca, güey Yo un día quiero ir Aunque sea que me vean 2,000 personitas Las que lo ven a ella Tacos May, señores Es de mis nuevos patrocinadores Tacos en la mañana Aquí en San Nicolás Es tu mejor opción Para que almuerce Y desayune Tacos May Ay, cabrón No, les es carrilla, güey Ojalá y nunca le llegue Adela, güey No, ya lo está viendo, güey Ya lo está viendo ella Tiene cosas más importantes Que hacer Que a ver a cabrones Aquí decir pendejadas Oye, compadre ¿Te acuerdas El primer chiste Que contaste en la tele, güey? Claro Porque yo estaba tan asustado En la tele En la tele Y dice No, le, güey Vas No, no, no Yo nomás con mis tíos, güey Y mi amor No, no, aquí no, güey Ándale, culero Se siente Su puta madre Me cagué, güey Ese día Te enojaste O sea, te asustó No, güey Me hice popó No seas mamón Es que Me cagué Y que se asustó O se enojó A ver, escúchame, güey A mí mi mamá Me mete a este pinche concurso El día 7 de mayo De 1994 16 de junio Que estamos hablando Un mes Ocho días después Sí Más o menos Estoy siempre en domingo, güey No, mames A un mes y pico ¿A poco no te hubieras cagado? Nada más de estar en la que cama Pero ya madre, compadre Nada más de estarte platicando Mira, si mi compadre Mike Cuando le pegó su video Una felicitación a Mike Porque ahí viene el crío ya ¡Es papá, compadre! No, ya era ¡Fuerte el aplauso para mi compadre! Nuevamente, papá Exactamente Por segunda vez Y este güey Este lo registra y todo Y casi ni está en Monterrey ¿Y cómo? ¿Cómo anda embarazando? Lo que pasa es que Ese es buen corazón, güey Ese es buen corazón, sí Hay personas que adoptan perros Mike, sí, él No exige el ADN, no, güey Muchas felicidades, compadre ¿En qué cámara estamos? Acabamos que apuntaron todos Estamos en todas Estamos en todas ¡Muchas felicidades, Mike! ¡Muchas felicidades, compadre! Aquí, aquí, güey ¡Muchas felicidades! Para ti, con cariño, de veras Lo mejor ¡Felicidades, Mike! ¡Muchas felicidades! Acá hay otra, mira Mira, acá, compadre Ya ve Aquí hay una Ahí está ¡Muchas felicidades, Mike! ¡Muchas felicidades! ¡Acá, mira! ¡Muchas felicidades! Mike, Mike Aquí tengo un camarógrafo Aquí adentro, mira Ya ve por qué Si necesitan sindicato, güey Para que se organicen, güey Se tienen que organizar De veras que felicidades Espero que para esto Escojas un pinche padrino mejor Porque los que escogiste La vez pasada con el primero Te mamaste, güey No valen para la chingada Es el güey ese y yo No, ya ni chingas Se le cerró el mundo Al hijo de la pinche Y cuando me dijo Compadre, quiero que seas el padrino De veras Yo creo que sabía Que no tenían jale Estos güeyes sí van Estos güeyes sí van a ver, güey De los otros que conozco Tienen un chingo de trabajo ¡Felicidades, compadre! De todo corazón De veras que Muchas bendiciones para tu niño De repente Hay chistes crueles De ese pedo, güey ¿Cómo es uno ojete Para contar chistes, güey? Ahora, ahora Me hace uno, güey De que estaba la señora Yo no, güey Yo no Tú casi no te doy chistes o ojetes Ya sé, ya sé Pero ahorita te cuento 100 Donde estaba la mujer Dando a luz La parte La primera parte Negrito Y la parejera Este Latina, güey Por ponerle de color así Ni güero ni prieto De latinón Y donde lo vio negro Dijo Señora ¿Algo que ver con un Africano? Dijo Una vez Nada más Pero una y ya Está bueno Luego le sale la parte Del pecho Hasta la cintura Amarillo Acabó Dijo Algo que ver Con un asiático No, hombre Pero una vez, doctor Nada más una Pero bueno Sacó al niño Donde le iba a dar La nalgadita Y dijo Que no ladre El hijo de su pinche madre Porque Esa pinche noche Estuvo Muy loca Ese primer chiste Nos quedamos, compadre De que A un mes y pico Están siempre en domingo Cabrón Se la has de ver mamado A alguien tú No, güey No, güey No, güey No te digo que me estás pagando, güey No, güey No, no, no Pero para salir siempre en domingo A un mes y pico Ese día me dio mucho nervio, güey Eso yo me enfermé Se me hizo líquido el esqueleto, güey No, pues cómo no, güey Entonces resulta que yo Porque además, güey Siempre en domingo No me acuerdo si empezaba A las ocho de la noche Pongo que empezaba A las ocho A las seis de la tarde No recuerdo Pero nos citan a las once de la mañana ¿Para qué chingados, güey? Televisa, güey Y entonces de las seis De las once de la mañana A las seis de la tarde Yo había cagado seis veces Agua, güey Así, atole, atole, atole Les hidratado Sí, güey Así tenía sumido aquí adiós Y el culo te ardía Como no tenía sumido Sí, güey Ya me ardía el fundillo Ya por dentro, güey Ay, cabrón, güey Porque la cosa es que Cuando uno tiene seguidilla, güey Cuando uno se limpia el dedo Se va pa' adentro, güey El tuyo, no seas mamón Sí, güey El tuyo, güey Yo una vez me lo metí Por limpiarse uno bien, güey Se va pa' adentro El pinche dedo Lo bueno es que es propio Güey, todo Hasta aquí nomás Hasta la primer falanje Yo cuando Vi las Yo sentí la hora No es cierto No es cierto Pero yo le dije a Fernando Ahora, güey, güey Yo no quiero salir aquí No me gusta, güey Básicamente De mi organismo De mi organismo Mi fundillo no quiere Y en mi organismo Pues mi fundillo Mi fundillo manda O sea, tú le llegaste a decir Sí, yo le dije a Fernando Araú No, güey Mi fundillo me dice que no Y yo, lo que él diga Oye, pero no mames Yo si fuera el productor Compadre, yo tengo los tiempos, cabrón Y tú me tienes que cubrir aquí cinco minutos Ni modo que le hable otro güey Vente, güey Porque este güey Te dice que no En esas empresas El favor lo hace uno Sí Y un favor no se exige, güey Y entonces resulta, güey Que me dice Fernando Araú Yo no te hice la invitación, güey La invitación te la hizo Raúl Velasco Y yo le dije ¿Qué le debo? Y ya llegué Señor Raúl Velasco Sabe que yo me enfermé del estómago Tengo diarrea He hecho seis o siete veces De la hora del llamado ahorita Y la verdad es que no Le doy mi hígado Pero yo no salgo Sí, no, güey Una cosa es el hígado Pero muy distinto al fundillo, güey Perdón, pues hiciste de mal gusto Muchas gracias Y tal que me dice Mira, mi esposa es alemana Eso yo no lo sabía, güey Y mi esposa odia a los comediantes, güey Entonces, no, güey Mujer como es alemán Los alemanes son muy secos de carácter No les gustan los comediantes Pero tu chiste del del cocodrilo Esos güeyes quemaman gente y la chingada Sí, güey, no Estoy muy mal carácter, güey Y si los veían judíos de oro, güey Y hasta jabón Para no gastar balas Los hacían congas, dice este güey Este güey dijo congas Y las hacían pantallitas de lámparas, güey La chingada En serio, güey En serio, léete los hornos de Hitler, güey Habían cosas con ese pedo No, hombre, qué cruelidad Y entonces resulta que me dice Fiesta que a mi esposa le gustó mucho el chiste del cocodrilo, güey No seas malo Cuéntalo aquí, güey Para que yo lo grabe con las cámaras Que los camarógrafos sí eran sindicalizados Para yo tenerlo Para yo tenerlo en mi casa para uso propio, güey Porque a mi esposa se divirtió mucho Porque le gustó mucho a mi esposa Y nada más Como yo ya tengo gente en el foro Así como aquí que hay una barbaridad de gente Este Omite las malas palabras Porque pues hay menores de edad aquí en el foro Y ahí te va tu pendejo Y yo me lo llevo este video Y se lo muestro a mi vieja Y ahí te va tu pendejo Y ahí que cuento mi chiste Omitiendo las malas palabras Y ya una vez que acaba el chiste Me dice Acaban de verte más de 90 millones de personas Por el sistema verga la visión No mames, güey O sea, el viejo te lavó el coco Órale, güey, es para mi casa Y tú de pendejo Sí, la chingada para la rusa Y ya me dice Me dice este señor ¿Sabes, güey? No son 90 millones de personas Son tres cámaras, güey Sindicalizadas allá Y no hablan con mamá De que no, ni sé cuánto Es él, es él A mí no me vuelven a ver ¿Y cuál es ese chiste? ¿El del cocodrilo, compadre? Vamos, caballeros Con ustedes El primer chiste Que contó en la televisión Es un Zúñiga ¡El cocodrilo! Pero aquí sí puedo decir una palabra Todo, compadre ¿Cómo va? No me vayas a salir Como el señor leal, güey ¿Qué te dijo el señor leal? El señor leal Es el dueño del unicornio Es que Él llegó al señor En el unicornio Cuando uno no podía pasar De decir Güey, está cabrón Y hasta ahí era Hasta ahí Hasta ahí era Es que el señor leal Que le mando un saludo Muy afectuoso Porque él fue parte de mi inicio Como comediante No, estás pendejo Estás pendejo No, estás pendejo Acabo de jalar con él el sábado, güey Si el señor hubiera muerto Yo no estuviera aquí, hija Saluda Jalé con él el sábado Nomás que es una mamá Que tengo yo aquí Nomás hablamos de alguien grande Que en paz descanse Y culeo de amare al festejado Pues Juan Gabriel Si te creyó, güey Bueno, entonces resulta Que a mí me lleva Oscar Burgos al lugar Y me dice Sabes, el señor leal Es muy especial Y tú eres muy mal hablado, güey Se juntan lo malo con lo bueno Entonces el señor leal Te va a hablar Y sí, güey La primera noche Yo cuento un compa Que no sé qué La chingada Y el compa le ve la verga Al otro La chingada Me dice Oscar Burgos Te estoy diciendo Pues es que así va el chiste, cabrón No, güey No mames Te habla el señor leal El señor leal En una oficina, güey Con dos climas para él, güey La chingada Unas flores blancas Como las que pide Talía Un enano mamándose No, no, no No, no lo viste Porque está abajo Se llamaba Checo Y el sí ya falleció 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 Un cabezón Muy querido este güey Pero bueno Resulta que me dice el señor leal Oye, fíjate, señor Zúñiga Pues Oscar te trajo Y yo creo que no te comentó Le digo Sí me dijo Bueno, yo creo que no lo escuchaste entonces Sí lo escuché Pero aquí vienen muchas mujeres Esposas Vienen mamás de familia Vienen hijos, hijas Entonces esa palabra, señor Zúñiga Que usted abusa de ella Sí Omítala ¿Cuál? Donde dices que el compadre le dio la verga al otro Y entonces le digo Discúlpeme, señor leal Pero en casa de mis papás La verga es la verga No, no sé Aquí no Aquí no Le digo, señor leal Y entonces ¿Qué quiere que yo diga? Y entonces ¿Cómo quedamos que me dijo? La pilinga La pilinga La pilinga Le vio la pilinga Las porrongas También puede decir Ay, qué chulas porrongas La pilinga, güey La pilinga Yo le voy a pedir el favor Señor Zúñiga Que cuando usted cuente sus chistes La llame pilinga Yo dije Su puta madre Su puta madre Para que veas que Adame no es nuevo Qué vergüenza Para verga dijiste Al día siguiente Al día siguiente, güey Ahí en el unicornio Estaba el escenario Que medía 25 por 30 centímetros Y tenías el techo aquí, güey Lo tenías aquí Y mira que yo mido unos 60 Ya con tacones, güey Y entonces el señor leal Estaba a 7 pasos, güey Así, compadre Así estaba A ver A 7 pasos del escenario, güey Y pues me arranqué Pinche chilango Raza inferior Su puta madre Y que llegue No, hombre Y agarra al compa Y le ve Y le digo Señor leal ¿Cómo le llama usted A la verga? Me lo imagino En serio Pilinga No, güey No dijo nada Abrió los ojos Como superpoderosa, güey Así Entonces le digo Señor leal Déjeme hacer mi jale Usted sáquese a chingar A su madre A su oficina No seas cabrón, güey Y a mí Déjeme hacer mi jale Ah, ese día trabajaste Güey, atrás Estaban todos, güey Estaba Rufo Estaba Burgos Estaba tu hermano Estaban todos atrás, güey Y todo el mundo Brincaba y así, güey Daban para arriba Yo seguía haciendo mi jale El señor leal Se dio la vuelta Con los brazos cruzados, güey Se dio la vuelta y se fue Me dice Oscar Burgos Hijo de tu pinche madre Me van a correr a mí Por tu culpa, cabrón No, le digo cabrón La verga es la verga, cabrón Aquí en China Qué pinche piñinga Ni qué su puta madre Esa mamada, güey No mames Oye, pero tú Nos habla el señor leal, güey Y ahí llegó, güey Otra vez, güey Dos climas para él Su sillón de cuero De prepucio De búfalo Cansado, güey Y las flores blancas De puta madre Siéntese Y el negro mamándose La abajo Ah, no, no era un negro Un chaparrito No, pero no No había chaparrito Este, pásale Oscar Pásale, pinche Oscar Estaba hacia su madre Y el marihuana En ese entonces Yo le pedí un favor El día de ayer Le pedí un favor Sí, señor leal Y no conforme Hizo lo que Se le hincharon Los huevos Y además Me mandó A chingar A mi madre No, señor leal Yo le dije Váyase a su oficina A chingar A su madre No, 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 no No me está inventando Palabras Porque hay video, güey Hay video En las cámaras Está el video Fíjese, señor Suñiga Esta va a ser Siempre su casa Porque hoy Usted me enseñó Que usted hace su jale Y yo debo De hacer el mío Y yo debo De atender mi jale Y usted es responsable De su jale Esta siempre Va a ser su casa Ay, hijo Este es un pinche Ahí es donde La verga Triunfó Sobre la pilinga Sí, qué pinche Pilinga En aquí en la chingada Ya imagino yo Con mi esposa Mira la pilinga Que te vas a comer Te vas a comer Me divorcio, culero Toda esta pilinga Te la voy a azotar En las nalgas Esta pilinga No, hombre No, me divorcio Me le cambiaste el tema Un saludo Para toda la gente Del unicornio Para el señor Leal Este, para Juanito Leal Para Bella Para Paola Para Erika Todos sus hijos Que están manejando Ahorita excelentemente Los unicornios Pinche falso Este 22 mil personas Nos están viendo Compadre En serio Mucha gente huevona No le creas nada A este pendejo Adela Tú síguele Tú síguele Invítame Pues aunque sea Es su familia 22 mil es su familia Ah, porque mi papá Fue muy bueno Para coger Oye Ese primer chiste Que contaste Que te dijeron Te acaban de ver Pero es que mejor Te cuento el chiste Del concurso No del de siempre El domingo Pues ese estaba censurado Sí, sí Como va Yo cuando fui al concurso Ah, el del concurso El de Riatatán El del Riatatán Ese es el primer chiste Va caminando Pepito Y pasa una entidad Ahora estas palabras nuevas Que usan estos pinches Millennials de mierda Entidad Una entidad Porque así llaman ellos A raíz del Game of Thrones A todo mal Entidad Su puta madre Pero pasa una chingadera Volando Y Pepito Se encoge de hombros Y se recula Así dice Ay, su puta madre Y se regresa Le dice Cálmate Pepito Soy un ángel No, qué pinche ángel Vas a ser Su puta madre Estás feo a madre No, Pepito Relájate Soy ángel ¿Cómo vas a ser ángel Si estás horrible? Soy un ángel querubín De los que cargamos A la virgen Pepito Yo soy un ángel Cálmate Su puta madre Ángel Sí, güey Soy un ángel querubín Pero de verdad Estos ángeles no tienen Pierna ni brazos No, Pepito Los querubín No tenemos Ni pierna ni brazos En serio, güey O sea, eres un ángel Pero no tienes cuerpo No, Pepito Los ángeles querubín No tenemos pierna Ni brazos Ni cuerpo En serio, güey Nada más las puras alas Y la cabeza Sí, Pepito Pues a mamar, puto Salud 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 Con ese fue el primero De Riatatán Dicen Que pases del sombrero Oye, tú te has llevado Trancas, compadre Donde no se podía Se pudo Sí, güey Fíjate que en eso Ah, pues justamente, güey Estábamos en esa eliminatoria Una eliminatoria mensual, güey Y justamente estaba Jorge Ortiz de Pinedo Primero el invitado Sí, compadre Por favor Te haces pendejo La mitad Por si lo tumbas Estaba Jorge Ortiz de Pinedo Estaba César Bono Estaba Eugenio Derbez Que en paz descanse César Bono No, güey Ah, no muerto No, no muerto Sigue haciendo la obra del cavernícola Güey, ya tiene 400 años Se operó la nariz Se la hizo chueca, sí Sí, pero la tenía muy bonita Y se la hizo así De su puta madre No se nos va a hacer Haciendo puto ya Estas edades el señor No, ya No, no creo Ya aprieta pa' afuera Como las calcetas Como las calcetas viejas No digas eso Que nos bloquean el Facebook, ojete No, hombre Que nos van a estar bloqueando nada, güey Y esos temas Tenemos 10 mil 11 mil personas en Facebook Hace rato eran 19 mil Y ya bajaron un chingo No, estábamos 12 mil 800 Casi 13 mil personas Estábamos en 19 mil, güey Adela ya les marcó No vean a ese pendejo Me andan diciendo que son 500 junto yo Oye, Adela Este, no sé por qué Pero es de esas mujeres Este Que no es muy guapa Ni muy joven Ni muy buena Pero como quiera Te la quiere escoger ¿En serio? Ya ha pasado, ¿verdad? No, tú no No, no Tienes una pinche cara de enfermo No, porque ya me imagino Adela como te dice Te la quiero succionar Te la quiero mamar Te la quiero lamer ¿Qué? Sí, no, qué o sea Son todo, te dicen Tres, güey Sí, sí, sí Bueno, pero total ¿De qué andábamos, compadre? Pues esto de la devaluación, güey Del peso Oye, yo ando pedo ya Agarra el programa como para ti Benisburger Ah, Benisburger, güey Sí Dejen los pinches tacos, don Mike Y ahora Vamos a comer Benisburger Te voy a decir por qué Perdón, compadre Es que me puse el cenicero acá No, no Al contrario, güey Te voy a robar una chupada Ay, bueno Adelante, compadre Este Sabes que aquí hay un lugar que hacen hamburguesas al carbón desde 1983 Pero hay otro lugar que hacen tacos, güey Desde las 6 de la mañana Desde las 6 de la mañana Desde las 6 de la mañana Muy chingones De chicharrón, de cebrada Y prepucio de marrano Muy chingones, güey Muy ricos Puro pañeco de pito Sí, güey Y sobre lo que adereza es el pelo Sí, porque le da cuerpo Hasta truena Este es otro Pero a ver, Benisburger Pero eso es en la noche, güey En la noche Benisburger Es el mejor lugar que tú puedes encontrar aquí en San Nicolás Ay, también los tacos eran el mejor lugar Pero en la noche, güey Ah, en la noche, güey En la noche, güey Esto aquí en San Nicolás En Jorge González de la Marina Desde 1893, no más Desde 1983 No Estoy pedo Yo también, pendejo Tú llevas la mano Tú llevas la mano Desde 1800 todavía Ni existía el carbón, güey Ah, no Si existía el carbón En esa época no existía el carbón 1983 Hamburreza al carbón de poca madre Y después de eso Hicieron todo, güey Taquitos de asada Si sabes que les copiaron el prepucio de puerco A los tacos ellos, güey A los primeros Le echan también cuerito a los hambúrgueres A las hambúrgueres, sí Mira nomás, güey De trompo, güey Mira nomás De asada Alitas Bones Pues no, que son hambúrgueres No, también hamburguesas Es su especialidad Hamburguesas Parrilladas Parrilladas, compadre Este De edos No, hombre Lo bueno es que yo comí con madre A mí Eso no No me hace agua Ah, porque nos van a traer ahorita En serio Todo eso que viste Nos van a traer Pero yo quería tacos de prepucio de marrano Ah, también También van a traer No que nada más en la mañana Con todo el pelo Para que amarre Entonces Quieren un chingo de motos, compadre Para que Si usted está en su casa Le voy a dar dos teléfonos 8105-3507 Y 8353-4237 Usted tiene que apuntar estos números Porque van a ser muy importantes En su vida Para cualquier reunión Que tenga usted en su casa 8105-3507 Y 8353-4237 Y ahí viene la creatividad Ahí viene la creatividad Ven y saboreala Su puta madre Nos llevamos meses ensayando este No mames Y nos salió No nos andamos con mamadas Porque si usted está en su casa Y quiere hablar ahorita Al Venice Burger Es un chingo de motos Venice Burger Un chingo de motos Que tenemos, compadre Unas con gasolina Y unas con un poquito menos de gasolina Huechicol, güey Huechicol Está de moda Está de moda el huechicol Menos dos Porque se nos cayeron dos Eso de esta semana De las motos Pero es que manejan bien motos Que en paz descansen Estos dos repartidores Gracias a Dios De Venice Burger Los acompañamos Y esas hamburguesas Las recuperamos Ellas no murieron A sus familias Esas hamburguesas Las tenemos ahí en especial Porque tienen tantita tierra, compadre Pero casi tierra Sí Pero la recuperamos Van con todo el pelo Y las familias quedaron indemnizadas Se les dio la hamburguesa Les dimos unos pinches taquitos de domay Taquitos de domay De por vida Entonces ustedes Preocúpense Usted no tiene que correr Esos peligros Como los corren Los motociclistas De Venice Burger Para eso tenemos Ninis desempleados Que van a repartir Las pinches burger ¿No? Venice Burger Es su mejor opción Ven Cálmate Mira la consumidora De Venice Burger Ven Ven Y saboreala No, güey Lele Ven Y saboreala Tienes el pronter Y no lo lees, pensó Oye, compadre Mira, compadre Mira, compadre Ay, cabrón, mira Y luego mi vieja ¿Cómo se encabrona Con esos pelos? En un pedo bruto Que te vas a meter Llegando tú A tu casa, compadre Mi amor Si me encuentras Un pelo Es de este cabrón Yo me los sembré Estos no se caen, compadre ¿Y eso qué, Gaby? ¿Qué era, güey? ¿De dónde? No sé a dónde fuiste tú En la tarde, compadre Son celosas ¿A dónde te llevaron? ¿Te han tratado bien aquí La producción de Zagar Te llevaron Con las putas ya ¿O hay que ir ahorita? Si hay que ir Hay que ir Mi amor, me deslindo De ese comentario Yo me deslindo De ese comentario Con las preciosas No ¿Tú crees que Tú crees que tu vieja Nos está viendo De verdad, compadre No, seguro, güey A su puta madre, güey Si no se despega La pinche locutora Espérame, espérame Deja como la hace mi vieja Son las nueve Cincuenta y ocho Es que es locutora de radio Ah, sí Sí, güey Sí, 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 güey Y lo hace bien chingón La hora Siempre le pregunto ¿Cuál es tu chiste preferido? Ya sé que todos tenemos Chingo de repertorio Para donde vas Tienes que partirle la madre No te lo quedes Que son viejas Pues hay que cantarles En una ciudad de otro Pero dices Este pinche chiste, güey Este me gusta a mí, güey Pero lo único es que voy a poner En predicamento Tu conocimiento De ¿Cómo se llama? Historia universal A mí me vale madre Yo he quedado mal Un chingo de veces Ante el público No, pero haz un esfuerzo, güey Nada más para que yo cuente Mi chiste No puedes apuntarme Y la respuesta en uno o otro Si no la lees, güey Te vale madre el pronter Oye, alguien que me ayude Que grite algo De lo que me pregunten Dale, viejo Gabi Brimer Ah, buen pianista No, güey No, no No es pianista No, no, no Se me figuraba el pinche Es una mujer Ahora con ustedes Gabi Brimer 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 Gabi Brimer No, es una mujer Escritora Que tenía parálisis cerebral Y ella escribía Con un pie Tecleando O con los dos pies Tecleando Una máquina de escribir, güey Como mi pie izquierdo ¿Viste esa película? Entonces ella tecleaba así, güey Con los pies ¿Cómo se llama el perro De Gabi Brimer? ¡Eh! ¡Ay, no! ¡No seas cabrón! ¿Tú crees que se me lo deje Encontrar en Televisa? Esa puta madre Eh, pobre pianista, hombre ¿Cómo va pianista? ¿Cómo volaba Superman Después del caballo, güey? No mames ya, güey Oye, a mí me gusta mucho Ese, el de ahorita Que hablaste de los Oye, güey, hablando Hablando de esto Y de la censura Que sucedió con Facebook, güey No podemos hablar De este pedo Compadre, que te valga madre Si nos corren de fe Nos vamos para el YouTube Escúchame una cosa Sí se puede hacer Pero no les puedes decir Despectivamente Eso está por constitución La constitución mexicana Protege a las personas Que tienen preferencias Distintas a las nuestras, cabrón ¿A poco sí? Tenemos que referirnos A ellos Por el término médico O el término científico ¿Y si no se lo sabe uno? No, yo te lo voy a decir Te lo voy a compartir Porque nosotros Los comediantes aureos Protegemos a los estandoperos Yo no sé estandoperos 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 Estandoperos, seré, güey ¿Dónde está la tapa? Tapa esta maria, güey Tapa esta biche maria Eh, güey No me estás como mi mamá, güey Ya no me quiere dar el culo Niño, come algo, niño Déjame quito Deja, quito esto Come algo, niño Va, baila chica Cuando se ocupas Por una puñeta ¡Pum! Yo no batallo Así con el No le eches la culpa a eso Le eches la culpa a esto, güey Oye, compadre ¿Cómo te puede referir? Escucha El término científico O médico De estas personas A ver, ¿cómo es? Personas de fundillo Con capacidades diferentes Te oye bien bonito, güey Es el término médico Te oye bien bonito Porque uno lo usa Para cagar Ellos no Ellos reciben amor Por ahí Qué bonito Y eso es bonito, güey Son otras capacidades Son más hombres Que un hombre Porque se meten Cada pinche madre Y no lloran Ni nada No, güey Yo nada más las veo Miando Y yo así Se me sale una lágrima Y me dicen Ay, que no me vaya a atacar, güey Así, no Qué feo Es cuando te topas Miando a un cabrón De esos, güey De que dices No mames Me ha pasado Yo soy de pito corto Este, entonces Adame, familia Adame, familia Adame, familia Come, niño Pero qué feo Qué feo es cuando estás miando, güey Y el de al lado Saca una madre Así que dices Así las he visto Así las he visto Sí existen Sí existen Y qué feo que es uno Porque para miar Tienes que aflojar Un poquito Y ahí cómo le haces Si estás viendo una madre De esas así Sí, claro Te aprietas O te vas al rincón, güey Ah, sí Yo soy de los de rinconcito Sí Así de que con la nalguita apretada Por si me voy a hacer De que venga para acá Nomás oye Me han platicado también Sí El pinche chiste ese Que platicaste De la De la silla de ruedas Estaba así uno En silla de ruedas En el zoológico Y ay, que qué bonitos Changuitos Y la chica Ay, que qué bonitos Pajaritos De repente Por las bocinas Del zoológico Favor de desalojar El zoológico Porque Se escaparon los leones A su puta madre Y el corredero, güey Todo el mundo corriendo Y el de la silla de ruedas Nomás le daba de a tres Ahora Fum, fum, fum Fum, fum Que daba para agarrar el vuelo, güey Fum, fum, fum Fum, fum Y un güey que iba corriendo Entre lo culeado que andaba Se subió a un árbol, güey Y de arriba estaba viendo Todo el pedo Y iba viendo el de El de la silla de ruedas Que le daba de a tres, compa Fum, 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 fum Fum, fum, fum Pues ya asustaba Fum, fum, fum Y iba viendo que el pinche león, güey Iba atrás del de la silla de ruedas Fum, fum, fum Y nomás se oía del del árbol ¡El del de la silla de ruedas! Y gritaba el bando, güey Del árbol ¡El del de la silla de ruedas! Fum, fum, fum Y me volteaba la mano ¡El del de la silla de ruedas! Y el del de la silla de ruedas Déjalo que escoja él Hijo de tu puta madre No me recomiendes, culero Come, muchacho, come ¡Ay, cabrón! ¡Qué chula, compadre! Fíjate que ahorita con esto De la cuarta transformación, güey ¿Qué es eso? Es lo que estamos viviendo a nivel... Estoy bien nervioso Estoy bien nervioso contigo, güey Sí, sí, se prende la tele De vez en cuando Prende la tele, güey En la mañana Con Loret de Mola Un poquito, güey No, esa pinche de esas horas, güey Loret de Mola Parece que le picó algo, güey Estaba como muy jodido, güey Estaba Desde que se cogió a esta La de Monterrey, ¿cómo se llama? ¡Ay, a ti, pendejo! A Laura allí No es cierto, güey A Laura allí Eso fue un 20 chisme Y la ponía y le daba vueltas, hombre ¡No, güey! No es cierto, güey No es cierto, güey Todos tienen el video Donde se meten a la cabaña Pero eran distintos días, güey No, güey, no es cierto No existe, güey Con tapacorchos y la chingada Y no hay cámaras adentro, güey No, no es cierto Y yo se puso como enfermito Un saludo, Laurita Este, güey, es un pinche drogadicto de mierda Nada más Laura Es mamá de familia, güey También Loret de Mola Su esposa muy feita Pero no, güey No, no es cierto Con todo respeto Pero yo creo que sí se le ha recogido No, güey No es cierto Ahora, además, ¿qué tiene? A mi vieja se la cogieron antes De que yo era un chingo de cabrones Eso, güey Pero tú eres compartido Con la raza, güey Ya casado no quisiera Pero le vale madre Pero yo, ya la pesqué Ya bien correteada, güey A tu mujer, güey No, ya la pesqué bien correteada Y yo a mi locutora no, güey Yo la agarré virgencita Ya estaba huevona Pero virgencita Entonces, ya cuando La relación El matrimonio Ya se hace rancio, güey Sí, ya Pues uno ya Se desocupa De andar conquistando A la pareja Y uno se hace directo, güey Uno se hace tosco Le digo a mi esposa Mi amor, ¿tú cuando Me ama mala verga ¿Lo haces por amor O por interés? Y así, güey Por amor Le digo Ponle tantito interés, güey Sí, le digo Ponle tantito interés, güey Ah, ah, ah Bueno, mame Le digo Si fuera tosci Te daba el chicle, culera Ahí está ya el pinche chicle Ya, no estás mamando, güey Nada más la casada Se rió, mira No, le digo No, mame Tantito échale ganas, güey Y entonces le digo A ver, cuando está en la labor Le pego en su cabecito Échale ganas, güey Y le hace Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Y es que uno intenta Meter pasión en la pareja Dije, mi amor Cuando lo lleguemos a hacer Porque sí, sí cogemos Pero ya no tan seguido Ya no Cuando lo lleguemos a hacer Ya que estemos en el acto Quéjate más Le digo yo No, hombre Nunca le hubiera dicho Ya cuando estábamos en chinga No aguanto Que te vas los sábados Y la chinga Te empieza a quejar Y que lo que ganas No es suficiente Para mantener esta familia Y es bien incómodo Estar cogiendo con eso de fondo Porque se están quejando Claro Oye, eso de que hablas De que buscan romanticismo Le digo a mi vieja Prendele el Golden Choice, güey A partir de las 12 de la noche Hijo Su puta madre Le digo a mi vieja Como el Golden Choice, güey Hasta se oye Así que se lo meten Hasta adentro, güey Así Así, güey Hasta le dan vuelta Al pinche molino Hasta les aprietan Los huevos a los vatos Órale No son muchos huevos Pero tú apriétale, cabrón Aunque sea puro cuero O chinga su madre Sabes que yo nunca he dicho La palabra esa Que tú la mencionas La verga Eso Este Es muy raro Si quieres No, no Con tu cuenta el chito Yo la digo Quiero hoy decir Señor Leal Le mandamos un saludo Bien afectado Un permiso O con un permiso especial Hoy la quiero decir Vas Nomás porque Hay un chingo de gente conectada Hay Nuevo récord Nuevo récord Tenemos récord De gente conectada, güey De verdad Muchas gracias A toda mi familia De Reynosa Que se asomaron Al Facebook Se asomaron Porque ellos viven agachados Ellos viven Saludos a toda mi familia De Aguascalientes De Zacatecas De León, Guanajuato Muchísimas gracias Que están sintonizando Pues a todos les dije Se me quedó la cartera Dije Ya me la robó Este culero Cuando me toque Ya me la robó El hijo de la chinga Yo cartera no uso Cabrón Esta chinga Compadre Jamás he visto Tanto pinche billete junto Pero cuando aprendas Serles hijo de tu pinche madre Vas a ver Pinche putista Que te voy a dar Y me va a poner El pinche brazo así No es la pinche mano Pendejo No es la puta mano No es la puta mano Eso no puedo verlo Y ahorita menos Que anda fórico No es la pinche mano Voy a decir esa palabra Porque eso del romanticismo Un día sí le dije a mi vieja Mi amor Chúpame la verga Dijo Qué bárbaro No puedes ser Más romántico Porque sí Cómo no Chúpame la verga En una noche de luna Dijo Ay Qué romántico Ay cabrón Salucita Ya tiempo de casado Hijos Compadre Tienes Una niña de 16 años Laura Sofía Que lamentablemente Compadre Pues ya después Ella le dará Reverse O no sé cómo se dice aquí Pero ella ya está dormida Porque va a la preparatoria Qué bueno Compadre Fíjate que Yo tengo también Una muchacha ya Como tú La seis mesinas Muy famosa Aquí No fue lo que le dije A mi suegro Le dije a mi suegro Que había nacido los seis meses Ya que Para que te llegue Para que te llegue la bendición Me aviento una onda Con mi suegro Porque él Trabajó muchos años Y tiene un terreno Muy grande En Ensenada Baja California Lugar de buenos vinos Uy Cómo no Compadre Una chulada Y entonces Estaba el terreno De mi suegro Pegado a la playa Y una vez le dije A mi suegro Debería de venderme Suegro Un terrenito Para yo construir aquí Pues yo es que yo no vendo Pero pues por ser a ti Ya me dio el precio No sé Cuántos millones Millones Y güey Pues pegado a la playa No te conocía güey No, ahora últimamente Ya después de 25 años De conocer al viejo Pero en serio ¿Cuántos? Sí Es que pegado a la playa En Ensenada Vale una lana ese pedo Por eso Pero haciendo en YouTube Te habló de millones Pues más o menos Te hubiera dicho miles güey Pues más el pedo En dólares Porque ya se manejan mucho en dólares Tantos dólares De miles de dólares La cotización Entonces yo hice cuentas Dije no No la libro Y me la quedé viendo Y le dije no Mejor me espero ¿Esperas a qué hijo De tu puta madre? Te dijo Dije no De algo me va a tocar A la hora que se lo cargue Su chingada madre Yo le estoy dando Un chingo de picante Y la chingada Para que se lo cargue Su puta madre Que se le reviente Todo el pedo por aquí Pa que explote Y luego se le da Pues de Ensenada La langosta güey Con arroz Tortillas de harina De las sobaqueras De Puerto Nuevo Chingo de frijoles Y el colesterol A chingar Darle cinco langostas A invertirle un poquito Exactamente Con todo y cáscara Que se las traen Lo gente No pero si Mis rezos ya Porque yo estoy Orando diario Y todo Si llegan a un cumplido Que en 15 días Se muere Ese pinche Me voy a hacer Como mis papás Que yo le rezo Y no se mueren No seas cabrón No güey En serio cabrón De verdad güey Lamentablemente Quiero que ya te reven Mis papás Mi papá y mamá Viven todavía Y además yo hablo así Mamás porque sé Que no me están viendo Si no pueden hablar Con el teléfono celular Somos de otra generación Totalmente compadre Yo soy todavía De cuando te mandaba A la tienda Yo soy de esa época Yo soy del teléfono Que descolgabas Una parte Y la otra estaba aquí Y le dabas vuelta Y decían Señora Quiero hablar con mi tía María Te lo juro No seas mamón En serio cabrón Te voy a traer La pinche foto güey No había fotos En aquel entonces Pero en serio güey Señor quiero hablar Con mi tía María Así habla mi vieja Pero cuando le digo Manda saludos Ay sí mire Un saludo Un saludo Con mucho cariño Oye güey Qué pena Porque prendí otro Porque el otro Oye güey Ya hay un chingo de gente Cuéntate un pinche chiste Mucha mamada güey Yo soy comediante Yo vengo a echar desmadre güey Y pregunte y pregunte Tus chingaderas Oye Hay otra mención Otra mención Me gusta mucho El de la primera clase El de la primera clase De niños Cuéntalo güey Le hice la maestra Mi nombre no me diga Ni maestra Ni mis Ni una mamá de esas Me llamo Regina Regina Qué bonito nombre Muy bonito güey Regina Me llamo Regina Entonces no Y todos poniendo atención ¿Cómo me llamo niños? Regina Regina Muy bien Regina Ok muy bien Y Pepito haciendo su desmadre ya A ver Pepito ¿Cómo me llamo yo? Dijo Dije ¿Cómo me llamaba? Dime tú ¿Cómo me llamo? Y valiendo madre La niña que estaba a un lado Le dijo Pepito Dijo Se llama como lo que tenemos las niñas Aquí entre las piernas Pero con R Ah sí Ranocha maestra La rana ranocha Qué bonito Qué feo Qué bonito de niños De niños A todos los niños A todos los niños que nos están viendo Mira estando pero Te voy a contar un chiste Para los niños Para los niños güey No me van a contratar otra vez En comida central Que me llevan No se rió nadie güey Está sonando el teléfono El teléfono ya La nariz no me deja mucho Pero me imagino que le topa el teléfono No pero es importante la nariz güey Porque te chupa la verga Y te rascan los huevos güey De alcanza quesos güey ¿Cuál te chingas aquí Para las 23 mil personas Que nos están viendo? Para no dejarte sin empleo Tú dime la censura güey No compadre No hay censura Este hijo de su puta madre A mí me censuró con Mike Salazar No porque Mike es más light Es el caballero Nunca en la pinche vida Voy a olvidar Este cabrón está A 45 pa carretera cabrón ¿Cómo? Está inflado así güey 45 PSI Pounds pa squid inch Ay juega la chingada Traes el pinche inglés A tu mamá Ya con que traigas visa Ya chingaste Ahí sí valió madre güey A mí me hacía un chingo Gente de Houston Ay güey Un saludo a los cabritos Que están en Houston Te los cogiste No 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 Di la verdad güey No no güey Di la verdad güey Huéleme el pito No huele a caca Ellos me cogieron a mí Pero yo nunca les di a ellos Nunca les di a ellos Un saludo Un saludo para los cabritos Un saludo para Luis Para el otro güey No me di a otro güey No me acuerdo conmigo Mario Saúl Y Saúl Mario y Saúl Entre ellos no se cogen No vea No mira Ya se metía Ya se metía Su pinche madre Era la de mi sudor Ya valió madre Ya sé güey Y entonces estábamos en que pedo En que ibas a contar un chiste Para toda la gente Que no está bien Pero un chiste Para los niños Para los niños Si güey Nos están viendo Nos van a dar Reproduction güey Claro güey Bueno un chiste Dos borregos Están jugando a la pelota La pelota Pega en una pinche piedra Y brinca lejos La pelota se va Pero así güey Dice un borrego Ve Dice el otro Ve tú Eso es bonito Puedes volver al unicornio azul Con ese chiste Sin pedos güey Sin pedos Porque ándale de esos No hay ándale La verga no está jalando aquí Oye Me mandó un Este Un chiste mi carnal Juan Manuel Paparazzi Que le mandamos un saludo Un saludo bien grande Del paparazzi Como adelgazado Adelgazó güey De a madre güey Más delgado que mi riata Ese hijo de madre Y ya es cosa Ya Ya es algo De preocuparse Este pedo Yo luego estoy cagando Y le digo Te hiciste bypass Flaca como su puta Flaca Flaca Oye compadre Iba Ahorita me acordé Por Eche sombrerote Los vaqueros En la época de indios Y vaqueros Hinche chiste ni me lo sé La voy a cagar bien con madre ¿A ti te ha pasado Que pa' que no empiezo Si no me lo sé Yo te lo soplo Tú me ayudas Tú me ayudas Entonces iba La La diligencia Así se le llamaba La carreta La carreta La carreta Y todos Los señores Y entre ellos un putito Un Persona de fundillo Con capacidades diferentes Nos van a eliminar De Facebook Está una Está una persona De fundillo Con capacidades diferentes Que bonito se oye Trompudo Las de falopio Con un fuego Porque había mamado Verga Como le dices tú La de falopio Las trompas Y en eso venían Los zapaches Atacar a la diligencia Ahí vienen los zapaches Ahí vienen los zapaches No puedo ahorita Ando bien afónico Porque agarré el pedo ayer Que te platico Sigue leyendo a los tigres Pendejo Le ganamos a los rayados En semifinales Y en la con caca Ahí nos la metieron Si nos la metieron toda Y ahí raparon A cuatro cabrones A tuca le vale madre La con caca Un che tuca Pero no Un che banca Bueno pero bueno Estaba en el jotito El putito Arriba los tigres Decía Ya toda rapada La puta Ya toda rapada Arriba los tigres Y ahí vienen Y los cierran Los zapaches Y el jefe Apache dice Así como hablan ellos Ellos decir así Ellos decir Hablar Hablar Es diferente En los zapaches No hay personas de fundillo Con capacidades diferentes No bueno Los matan Y los pelan Con pelapapas Los huevos Y dice el jefe Violar a los hombres Y matar A mujeres y niños Y dijo Uno de sus Colaboradores Apaches Jefe No será al revés Y el putito dice Ay si Quiere saber más Que el jefe Como dijo el jefe Ay Y luego Ya se acabó Ay wey Nos están viendo En Houston En Houston Nos están viendo En Houston Ahí fui yo wey A jalar a Houston Cuando Vas a andar yendo Campare por favor Si no tienes visa de trabajo Te cruzaste nadando Hijo de tu pinche madre No mames Agarraste la pinche caravana Ya tengo visa de trabajo Wey No mames Ya tengo Ya voy a ir Luego me das el contacto Wey Supe que te la quitaron Por andar Es que ellos Iban nadando No hay Jale en un bar Que estaba En serio Me das el contacto Ya está viejo Si wey Te voy a quitar No mucho wey Pero un 25% El pinche chuponcito Ya Pinche chuponcito Ya se hizo gringo Wey Y el indio Brian Wey Ya no más calan El indio Brian El Adrián Uribe Y el Omar Chaparro Wey No mames Ya vive allá El Omar Chaparro Wey No mames Deberían de poner Cierta altura Para darte visa Wey Ya vale madre Ya vale madre Wey No se asojete Ya Aquí aspiro Wey Ahí está en un bar Adela Micha Perdóname Por lo que dijo Este pendejo Pues yo no voy a jalar En Estados Unidos Si es por altura No mames Estaba Estaba unos weyes Ahí en Houston Houston ¿Qué chingona pronunciación? Houston Houston Iba a la raza Houston Y de allá para acá Vieron unas muchachas Houston Y se rió el wey Con una de las viejas Y la vieja se rió con él Y le dice a los A la raza Wey Paisanos Eh aguanten De ir con la vieja Como que me tiró pedo Wey Neta wey No la vas a cagar No wey Se rió La chingada conmigo Aguanten Y se va rumbo a las viejas Y uno de los que se quedó Dijo Vamos wey A ver que hace Porque siempre la caga Siempre la caga Y dicho y hecho wey Se volvieron a ver que hacía Con la sonrisa en la cara Le dice Señorita Y como que hablaba español Sí dígame Como que sí Sí le entendió Dijo 50 dólares Por chuparle las tetas 50 dólares wey Y donde oyeron eso Vámonos 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 Y la vieja ¿Qué tienes estúpido? Me estás ofendiendo Vete de aquí Le habla a la policía Y echó mal Y dijo 500 dólares Era mil pesos wey 50 dólares Por una mamada de tetas Bueno pues el vele Le tiró abajo Para él se amarraba No wey Mil pesos Es un chingo ¿Tú sí? Por mil sí Que me chopen las tetas Por la cuarta transformación Hasta el culo compadre Con la cuarta transformación Andamos muy necesitados ¿Qué onda con eso? Ahorita que estás hablando Ahorita le digo con el chiste Estás tocando un tema Muy cabrón De besar Cuando te besan en el ñes En el No, no No en el ñes O sea Que no es ni culo ni huevos Ahí en medio Ok Ay cabrón ¿Qué te ha pasado? No Te arqueas Te arqueas Te arquea mi mujer Es que yo soy de culo peludo Se termina como que comió elote Con pelos en los dientes Y la chingada Digo ¿Qué tienes estúpido? Me estás ofendiendo Vete o le habla a la policía Y le dijo Hecho mal 500 dólares Lárgate estúpido Y le chingai Hecho mal 1500 dólares Por besar las chichas Me puso una besada de chichas Y la vieja empezó Me hubiera dicho a mí Yo por 100 pesos Así Con todo y pelos Ajá Como El cuero de Tacos Mike Y ahí cuando le dijo 1500 dólares Empezó la vieja No es que No se puede Lo que quieres Amiguis 2000 dólares Por besar Ay Caes gordo 2500 dólares Hombre Hombre Le valió mar A la vieja Se abrió la blusa Y sacó unas pinches chichas No No mames Pero chichas No pendejas Chichas Con sus tapitas En el café Ya güey Ya güey Porque mi mujer Es de poca chicha Sí me encabrono Sí me encabrono Unos postes de batería Mi mujer parece vato Güey Ya Y no es No No Porque tiene panocha Ella no Pues hay unos que ya Se meten en los huevos Está bien raro esa apuración Y sus postes de batería Y la chingada Y el güey Pero se metió güey En medio de la chicha Y le hacía así güey Se los pasaba así Por los cachetes Y le dice la vieja No las va a besar No hombre es que están bien caras De amar hijos Si no 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 2500 Fue lo que me gasté en la boda Y ahí tengo a mi vieja en la casa todavía Dijo el güey Yo le dije al médico cirujano Le digo Quiero que me ponga chiches Y me dijo En serio norteño Le dije Aquí güey Aquí güey Aquí Lo que valga En Guadalajara güey Un saludo para toda la gente Que nos está viendo La Perla Tapatía güey Sí una chula Y todos sus alrededores Autlán Esta ciudad Guzmán Para Ocotlán Acabo de ir a trabajar allá güey Un saludo para toda la raza En Guadalajara Salomón aquí está Un amigo mío Que es de allá de Guadalajara Un saludo para mi compadre Estuvo preso güey Sí supe En San Luis Potosí Güey Por andar traficando prostitutas Sí güey Te hagas pendejo güey Que violó una viejita Un pendejo güey Sí güey Es que se habla de varias cosas ¿Y sabes cómo lo descubrieron güey? Porque tenía corega en los huevos Lo descubrieron Traía corega en los huevos Y entonces resulta güey Que ahí en Guadalajara En la Plaza del Sol Compadre Sí como no No son mujeres güey No me digas eso güey Son vatos güey Yo andaba bien peor ese día Yo también Están más buenos que mi vieja güey En Guadalajara Guapos En la Plaza del Sol güey Y A las 6, 7 ya están edad Y entonces güey Yo agarro Una macuaca Estaba muy morrita güey Y resulta que a la mañana siguiente En un pinche hotel ahí De los culeros El presidente No sé cuál era güey Resulta que la morra Me besaba a los huevos Con una insistencia compadre Pero así güey Con una pinche Con un fervor Y yo hasta me abrí los meniscos Yo dije Qué pedo güey Ni a la que le doy Mis quincenas Y le digo güey Llego un momento Señorita ¿Le gustan mucho mis huevos? Extraño mucho los míos Ah güey A su pinche madre güey ¿Cómo paga uno Por ciertos placeres güey? Que de repente no debes güey Así llegó un güey A un prostíbulo Ay Qué elegante Un bule Un bule Un prostíbulo El galión Dijo oiga pues es que quiero una mujer aquí Quiero una mujer Entonces ahí tenemos de varias Están las de Las de tres mil quinientos Dijo no es mucho dinero Bueno bueno Tenemos otras Que también están muy bien Muy guapas Estas son de dos mil quinientos Dijo no Cuando chingados Dos mil quinientos Dijo no es mucho Bueno tenemos unas Ya no son tan expertas Pero son de mil quinientos Dijo cuando chingados No le llego Pues cuánto traigo Ciento cincuenta Tiene su madre Pues su pinche Dijo por ciento cincuenta Pues le alcanza Para una buena mamada Nada más Dijo sí sí Lo que sea Ahí van los ciento cincuenta Pues lo metieron en un cuarto Lo empelotaron al güey En pelotas Lo sentaron en la silla Una silla de Y todavía lo amarraban Y el vato enfermo Sí sí Me gusta que me amarren Me gusta que me amarren Y amarrado Le vendaron los ojos Pues no crees que el cuarto Compadre Tenía una puerta Y la puerta Y la silla era de ruedas Lo arrastraron así Para la banqueta de la calle Y ahí estaba en la calle En pelotas y amarrado Por ciento cincuenta pesos Amarrado de los ojos Y la chingada vendada Y un güey ¿Qué pasó? Era güey en pelotas ¿Qué pedo con ese güey? Hasta que un güey Se apiado de él Y le quitó la venda Y cuando se quitó la venda Fue donde dijo Ah, qué buena mamada Por ciento cincuenta Oye güey ¿Ya vámonos a la chingada o qué? Vamos a mandar saludos Para la gente de Facebook ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo Vamos a mandar saludos Para Karina Sims Este Que siempre cuento chistes viejos Dice Chingao Agarré el pinche mensaje peor Cámbiale Vete con likes al azar Ah, eso es los lunes Los lunes Porque los martes Este Estamos solanos Así son las viejas De todos se quejan Un saludo para Monterrey Hasta doscientos pesos En la cara Me los avientan Dice En su Facebook En su Facebook Dice Eric Jijiji Mira más Francisco Oye, a ver si me pasa un teléfono De los de YouTube Para que mande saludos aquí Mi compadre Saludos Tocayo De Castaños, Coahuila Un saludo para la gente de Coahuila Mira como se mueve Yo también no lo entendía Es de donde están Todo el mundo Ahí dice Action Tantito hacia arriba Mira pendejo Hacia arriba Hacia arriba Bueno, o sea Ahí Y se detiene Ah, qué chingonería Pero aquí no dicen nombres Aquí dice Noé Salgado Así es su nombre, güey Saludos a la familia Salgado Ese es mamón Hijo de tu pinche Noé Salgado Saludos a la familia Salgado Saludos a otra familia Tu familia no te quiere, cabrón Antes, si no fuiste a aborto Hijo de tu pinche madre Nada más porque tu mamá dijo Quiero abortar al niño Está en la primaria, señora No mames No mames Vamos chingón Lo voy a abortar ahorita Que envíes este saludo Que envíes este saludo Para Tacos Mike Un saludo Un saludo Para mi esposa Liz Lara Un saludo Que le gusta mucho el programa Señorita ya Quien sabe que le piqué ¿De dónde? Desde Laredo, Texas Ahí vamos a ir a jalar A Laredo ya muy pronto Así es ¿Cuándo vamos para Laredo Y para Macalén? Veintiuno y veintidós Veintiuno y veintidós Laredo y Macalén Ten pendientes Yo voy a Mexicali Voy a Mexicali Y la competencia De este hijo de su pinche madre Yo voy a Mexicali Con previo al regio Yo ya estoy bien No, tú anúnciate No, bueno, madre Yo voy a ir a Mexicali Y voy a estar con madre Y luego el primero El primero de junio, güey ¿Para dónde? No, vas a ir a Tijuana Y cuánto chingas, madre No, yo voy a Tampico Para dejarte tragar Tu familia come también No, yo voy a Tampico Víjate que en Mexicalis Van a tener una Muy buenas opciones De diversión Este, van a estar En el casino En el casino En el casino Fred el Regio Fred el Regio Y Norteño Ahí van a estar Por favor no vayan Al casino Porque este compa Va a jalar allá Y necesita mantener Estos camarógrafos Que no se ponen de acuerdo Y una cosa Ellos ya van pagados Y yo voy por puerta allá Así que no mamen A esos aunque se mosquen Ya cobraron Sí, sí, sí Un saludo Para la gente De Baja California Que tenía ya rato De no ir Vamos a ir para allá Laredo, McAllen Roy Ramos Está también No, es cierto güey Rolando Juárez De Guadalajara Te iba a decir apenas Ese güey Imita con más de Luis Miguel Ganó hoy la chingada En el Jaro de Ando Pero yo también hago Mis imitaciones No seas mamón A huevo güey De veras güey Mira, Juan Gabriel Ya se te cayó el micro Y la chinga Chinga Madre, nunca pensé Hasta el micrófono Imitó a Juan Gabriel Ah, ¿qué otra Imitación tienes güey? Este Michael Jackson güey ¿Cómo es eso? Ya de Jenny Rivera Ya para que la Hago ya Lucerito Para que le metas una Así la de Lucerito Estuvo como muy suave Porque el micrófono Estaba muy lejos Y cuentan De esa anécdota Que se pedorrió Oye, yo ya no quiero Tomar Diana No, yo ya No, Diana Ya está bien pedo No, ya ya No, después ¿Qué va a decir la gente? Un saludo Norteño De parte de Tagua Es mi mamá ¿A poco se llama No, así le dice A mi papá Tagua 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 Un saludo Tagua Un saludo para Para mi esposa Lizeth Pinche joto güey Ay, para mi esposa Lizeth Este Ahí voy Juan José Muy buen comediante Dice Ever 1324 Esa está en una cárcel Pinche número El 1324 El 1324 Este Ortiz Family Estos son de Hostin Hostin Sí, porque Ortiz Eso güey Pinche pronunciación La cago bien cabrón Julio Oros Sí güey Tiene un varo Así como no Desde el apellido Jay Jay Ese como que festeja Las cosas Jay Jessica Gaitán Samuel Hernández Este El es primo hermano Del de los tigres Del norte Los Hernández El de los Hernández De De toda la vida De toda la vida Cuando canta Se hace Le hace así Cuando canta Una camioneta Azul Azul Ay, gris Güey Lo que pasa Es que la habían Pimpeado ya André Castillo Este Mayra Castañeda More Ruiz Marcos Cerrato Pedro Cruz Adela Micha Güey Te dije Adela Micha Adela Micha En YouTube Teníamos 12 mil Y acá más de 10 mil Tú si quieres ir Con Adela Adela No le hagas caso A este pendejo Haz tu labor No Tú no te achiques Mija Su pinche madre En serio Es que de verdad Ve güey No puedo leer En serio Pónganse a hacer algo Cabrones En serio Pónganse a hacer algo Pinche mundo Por eso no gira Su puta madre Marco Sandra Jonathan César Este Señor Goyo Francisco Vásquez Jay Kansas City Alex Alex del Castillo Güey Alex del Castillo Este Bajo del mar Bajo del mar Sí güey Oye Allí ya tuviste Ricardo Bermendariz Son puta madre En México está bien cabrón Porque si aquí había competencia Güey En México estaba de la chingada Güey Si aquí teníamos 30 comediantes En la época Cuando estaba la comedia Agarrando un vuelo Que gracias a ustedes Este Pues ahorita La comedia Tiene una Una posición En las ferias Que no había güey Antes comediantes No entraban a las ferias Eran puros grupos Bandas Entonces Y en México Eran 80 100 cabrones No sé cuántos güey Y la competencia Estaba cabrona Había Compadragos De comediantes O sí No había eso De que Oye Me pasas ¿Quién está dando jale En California? Sí güey Después te hablo Si hay Si hay pedo ¿Para qué me das de beber Ojete? ¿Sabes Que eso se dijo O se dice Güey Ese mito De que se había Compadre O al que se la chupas O su pinche madre A mí me pasó Con un comediante Si yo soy Comediante saurio Estos son del pleistoceno De la otra generación Pinches ninis Estudian hijos De su puta madre Para que sepan De qué hablamos Entonces yo le dije A uno de esos güey Yo sé que en California Hay un teatro Que se llama Los Pinos Y entonces No seas malo güey Dame el conecte De este compa Para ver si yo puedo Y me dijo Tú nunca vas a ir A Los Pinos Ay chingada ¿Por qué? Así dijo güey Porque había Esos pinches rencoares Y la chingada Que obviamente Ya para cuando yo dije eso Es porque la gente En California Y en otros lugares De Estados Unidos Ya no querían A esos comediantes Del pleistoceno güey A Luis de Alba Al Caballo Rojas A todos esos Ya no güey Y entonces ya Ya íbamos Adrián Uribe Teo González Las chupitos Celedonio El Cantinflas Sí como no Pero a mí también Me metieron Así el pie güey Sí se batallaba Pero así va cabrón Qué mal pedo No güey Así va güey En serio Dime que si a ti Te la dan pelada Y la boca la chupas Dímelo Mira yo como yo Pasé por eso Que le decía Oye que tú Contéstame la puta pregunta Que te estoy haciendo Si a ti te la dan pelada La chupas Sí güey Si tú me dices Es un comediante muy fácil Yo sí pido Los dos mil quinientos dólares Que me ofrecías Hace rato Ah de que Con una comisioncita O algo así Ah sí Si no hay pedo La onda es de que No güey No vas O sea no te paso Espérate que los tres Tristes tigres Que están ahí presentes En un moño Te empiecen a quitar El jale güey Aquel grupo marrano Me la han pelado Toda la vida Toda la vida Me la han pelado Ya viste las fechas Ya viste la cantidad De fechas que tienen Estos compas Con no es un show Van gratis hombre No es concierto No es concierto De los tres tristes No son unos maestros Yo le pido Cállate tantito Por favor Tómala tu cerveza Yo le pido Esto me lo dijo Jorge Falcón A mí hace muchos años Amigo Yo les pido A todos los estandoperos Que nos están viendo Que yo sé que son muchos Chinguenle Chinguenle A todos ustedes Hagan Hagan Creen Porque a mí me obligan A ser un mejor comediante Para que nunca me rebasen Que Dios los bendiga A todos ustedes Chinguenle Denle Denle recio Nunca me van a pasar Mándele cabrón Eso chingo No pues así es Así es el pedo Viene una onda Ahorita que hablas Del stand up Y vamos a hablarlo Así abiertamente Este Hay programas De stand up Hay muchas cosas Interacciones con el stand up Vengo con el Franco Escamilla Prontamente Mi compadre Atirando bola Mi compadrito Y es amigo mío Y jalamos juntos Un chingo de años Y la pegó bien machín Pero él no es netamente Stand up Este güey cantaba Y hacía chistes Y hacía todo el pedo Señor discúlpalo No No sabes lo que hace Lo que pasa es que le pegó Bien machín En los programas De stand up Y eso Pero jaló con nosotros Haciendo humor Franco Escamilla Encontró la fórmula De las redes sociales Algo que tú y yo no Que todavía no No mucho Tú lo haces No empiezo Empezamos Y aparte la gente está Yo conservo mi high five Un saludo A todos los A todos los asilos Mi amor Que me estás viendo Te llevo tu corega Y llevo Riopan Sabes que nosotros Nosotros las personas De dar el Riopan Así güey Se va directo a la cabeza Ya no te da grura Ya no te da grura Se va directo a la cabeza Hablando de ese pedo De mi cartera Y yo pienso que eres tú No güey Y este güey me quiere robar Te la va a pelar Porque no traigo Ni un puto cinco A ver Te pongo un pinche billete Te pongo un billete Y la visa aquí Para que no me anden mamando Fíjate Fíjate Cómo somos nosotros Los mexicanos Ahorita les voy a enseñar Y cómo está el pedo Yo no traigo la visa Porque yo no Yo no tengo Mira güey ¿Qué traes ahí güey? Dos De lector ¿Votas doble culero? No güey ¿Cómo voy a votar doble? Esta es la de cambiar El cheque Y esta Abro la puerta De las bailarinas Güey Mira cómo está Puta puteada güey Oye Te haces un chingo De pelo aquí No mames güey Los testículos Ni te cuento Yo pensé que Tú habías nacido pelón Y así habías crecido La chingada güey No 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 Mira güey Un chingo de Chingo de pelo Que tenía Oye compadre Ya cambié de dirección Sí ya Ya no vivo Donde vivo Te ha pasado así Que te están apantallando En algo Y luego sacas una Mira Y yo me estoy cogiendo A esta Nunca has hecho esa mamada No Que te ves bien decente güey No güey Tú te ves una persona Decente Yo le debo mi existencia A mi mujer Y yo no puedo hacer Ese pendejadas Esas no güey No me te estás oyendo bien Yo no digo esa mamada Nomás en la foto Y le hago Oye güey Ya vámonos a la chingada Yo ando borracho güey Y yo ya no me sé Ni un puto chiste No seas malo No si me sé Pero viejos Y estos güeyes Me tiran carro güey Que también No te enganches güey No le hagas caso A los pinches millenials Que se cambien güey Que vayan a ver a Gomita Pongan Que vayan a ver a Franco Escamilla Él si hace cosas nuevas Nosotros no Nosotros no güey Nosotros confiamos En su mala memoria Que se les olviden Los putos chistes A la verga No güey Vayanse a ver a Franco A Gomita Vayanse a ver a Mesa O al Al que hace magia güey Al pinche magia ¿Cómo se llama el mago güey? No Jambo 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 Ese güey Hace cosas nuevas Nosotros no Yo tengo una prima Que es maga La de esta parece güey En serio güey Me dicen Pero de repente Se ve y no se ve Se ve y no se ve Oye Mándenos Por ejemplo Una palabra Este Y sobre esa palabra Se me hace un chiste En serio Sí güey Va Señores Una palabra Una palabra Pero procuren Que sea una palabra Chingona Como borrachito O el niño de la primaria Que así A huevo No vayan a sacar asteroide Porque chinguen a tu puta madre Si mandan una palabra mamona Manden el puto chiste Con la palabra güey También No no Estamos ya ebrios Andamos pedos Yo mañana Como voy pulido Voy a estar hospitalizado Yo güey Oye por cierto ¿Murió o no murió? No No murió Vive Ok Era agua Era agua Cuñado Cuñado Dice un güey Pavo Pavo Cuñado Iglesia Curas Yo si de güey El cura va montado En un camello Con una monja Y el camello Se muere A chingar a su madre El camello no avisa Y total que el camello Se cae Estos se levantan Se sacuden la arena Y dice el cura Este Hermana Estamos a la mitad del camino En el desierto de Sonora Estamos a la mitad del camino A la temperatura que estamos Y con los ropajes Ropajes Que traemos Yo calculo Unas dos o tres horas de vida No más por deshidratación No traemos agua Sabe hermana Que yo nunca le he visto La parte a una mujer Nunca Ya si nos vamos a morir Pues déjeme ver Y si güey Foto la monja Pero así güey Ni le rezan güey Sopas Ay que la madre güey El otro güey El estropajo Puta madre Y dice la mujer Oiga padre Yo también siempre fiel al señor Nunca he visto la parte De un hombre Excepto en alguna bibliografía ¿Será posible? Sí Y foto Y dice la mujer Y dice la mujer Y dice la mujer Cagado se ve güey Porque en la biche foto Se ve bien mamón Así güey La chingadera toda enjutada Ahí güey No mames ¿Qué tiene? No padre Pues yo lo que La imagen que yo vi La chingadera Está venoso Se ve Su pinche La chabola Y toda sudada No mi vida Pues es que no es así de fácil Hay que rezarle Se reza Sí mija No creas que es así gratis El milagro se reza Pero como padre Nunca he sabido Que esa madre se reza Como el rosario Así acaricia Las pinches bolas Pues Y ya la monja Se hinca Y empieza a agarrar Las bolas Padre Se le pone Pinche padre Pinche chingadera Y dice la monja Se hace el milagro Padre Mire como se puso Esa madre Y como estaba hecha Bola ahí enjutada Mire como Pinche chingadera Eso para qué Es para dar vida Métasela al camello Para que lleguemos Al convento A mí me gusta mucho Del padre El que se quiere ir De vacaciones Ese güey Me gusta un chingo Me quiere ir de vacaciones Y el obispo dijo No hay mucho jale ahorita No te puedes ir de vacaciones Y total que le dijo Al sacristán Dijo Ey güey No me dejó ir El obispo Pero pues no tengo Nada que hacer Me voy a ir De lunes a jueves Los martes Son las confesiones Pero Pues dame el paro Tú te pones aquí Y el que te diga Las confesiones Ya que se confiesen Tú le das La penitencia Pero es que yo no sé Padre Yo te lo voy a dejar Escrito güey El pecado Y la penitencia Y no te van a ver Porque es madera Ah pues vayas De la china De vacaciones No pues se fue De vacaciones El primero Adelante Y una señora Fíjese que mentí Permíteme tantito Hija Mentir Mentir Aquí está Los padres nuestros Tres aves marías Vaya con Dios Te las avientas De pedo Y más si te las avientas Cortitas Hasta la micha Y luego empiezas El otro Sale de pedo Como Adela Micha Y llegó El que sigue A chingas o madre Que sigue Fíjese que yo Robé Ah robar Permíteme Permíteme Robar Roer No Roer no es pecado Para empezar Este Robar Rogar Robar Robar No rogar Tampoco es pecado Usted puede rogar Sin pedo Este Robar Cinco aves marías Y dos padres noces A chingas o madre Vale El que sigue Dice que yo hice Sexo oral Dijo la muchacha Sexo oral Permíteme Sexo Sexo oral Al 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 Y dijo Pues no aparece Permíteme tantito Nos aparece Sexo oral En la M También la busco en la M Mamá Mamá No viene Hasta la F De fanfarrías Y la chingada En la chingada En la chingada Tampoco No mami Tampoco viene Ya valió madre Este pedo En la S En la S De esa de que Succionada Una succionada Una succionada No tampoco No viene No viene No viene No viene Agarré La actitud Permíteme tantito Hija Y se sale A agarrar aire A la caja Hijo de su pinche madre Ahora que voy a hacer Porque yo no Por la penitencia Lo pendejo Yo no estoy capacitado Para eso Y pues pasó El monaguillo Este que conoce Más al padre Joder ven Para acá Cabrón Mi hijo Ven mijo Ven para acá Mi hijo No sabes Cuánto da el padre Por una mamadita Un gancito Y una coca Y se va corriendo Eso es lo que me gusta A mí De los del padre ¿Qué otro quedó, güey? Oye, güey No nos podemos ir Porque hay un chingo De gente conectada, güey No, güey, no Pero nos va a valer madre ¿Por qué no nos vamos Yendo de uno en uno, güey? Así para que la gente Se vaya desconectando Poco a poco, güey Eso me parece buena idea Como a Fabián Lavalle, güey Que a Fabián Lavalle No se amputó Por la madriza Que le dieron Sino se la sacaron De jalón Hasta las molleras Se le sumió, güey Entonces vámonos Yendo de uno en uno, güey Oye, compadre Si quieres, vete yendo Tú y yo despido Eso estaría chingón No, güey No que hemos hecho esto No No que hemos hecho esto Que yo me vaya ¿Saben qué? Ya me voy a la chingada Ya me quedan gordos Y además ya llegaron Las bundles Ya llegaron Todo el miedo, güey Burger Ya para que lo avientas, güey ¿Cómo se llama? Benis Benis Burger Ben y saboreal Benis Y disfrútalas También le pueden poner así Ven y disfrútalas Compadre ¿Viene algún proyecto nuevo? ¿Qué pedo? A lo que Pues se me invitas otra vez, güey Sí, el 31 en Mexicali Y el primer Deberíamos de mandar a la chingada En Tampico Yo al Vol Vol Y tú al casino Y a hacer un teatro juntos A la chingada A ganar lana Ahora sí, compadre No, güey Hay que obligar a estos objetos Aquí no pagan entrada, güey Pues es gratis No, pero para la gente Que está en Baja California Ya se quedas para allá Este ¿Sigues con los proyectos De Televisa? ¿Estás en Televisa? Se supone ¿Cómo que se supone? A menos que me notifiquen A menos que ya ves Pero hasta ahorita sí Mucha gente está Está emigrando Mucha gente Pero tú todavía estás en Televisa Por pinches youtubers Que le están dando En la madre a la televisora Entonces hasta que me notifiquen Otra cosa Yo estoy ahí Vamos a estar al pendiente Y aquí más De cualquier evento Que tengas aquí Porque ya dijimos Que vas A la Mesa Reñoña Viene también Ah, sí Tirando bola Tirando bola El 6 de junio Voy a la Mesa Reñoña Pero ese día tirando bola Va a grabar Con mi compadre Franco también Sí Pero va al bar De Mesa Reñoña Una felicitación A Mike Salazar Por el nuevo El que va a reinar El reinado Se va a caer con todo el reinado Así es Que no va a ser el primogénito No Ese va a ser el segundo génito El segundo génito Segundo génito Una felicitación A mi compadre Mike Oye, tú con tantos hermanos Qué génito eres tú No, güey Yo ya fui El último chisguete de mi papá Último génito El último chisguete Ya fue riego por goteo Riego por goteo Por eso salí así, güey Ya fue lo que alcancé El saldo El all-in Para los que juegan El póker All-in Bueno, pues Vamos a estar aquí Al pendiente Edson Zúñiga, señores Estuvo con nosotros En Zagar desde el bar Fue un placer, compadre Tenerte con nosotros Al contrario, compadre Estuvimos casi dos horas Aquí, ni se sintieron, güey Perdón, perdón Perdón, perdón Por la desvelada Perdón por la desvelada Para toda la raza No, güey, les encanta El peor estos, güey Todavía hay como ¿Cuánta gente está conectada? ¿Ocho mil y allá? Doce mil Tenemos dieciocho mil Peos, ¿para qué le? Doce mil Doce mil No, es que ya no hago sumas Yo ahorita Pero además sigue llegando Gente al foro, güey Un huevo, güey No mames Pinches huevones No hacen nada, güey Somos el primer programa De redes sociales Que se despide Con veinte mil personas Y además Alguien de que yo Yo soy fan, güey El paparazzi Mi carnal Lo raparon, güey Lo raparon por tigre Norteño Si tú y yo contáramos Si contaron nuestras historias, güey Que nos diría de la chingada No, güey No, imagínate nada más ¿Te acuerdas que con los gays aquellos que Vamos, yo no sabía que era gay Hasta me asusté Pensé que la había atravesado Y dije, nada más Era zague Guso en verte, hermano Te quiero mucho Guso en verte, hermano Muchas gracias que estás aquí Adiós Adiós, bye, bye Ya nos vamos, compadre Entonces, nos vemos el próximo martes A la misma hora ¿Quién va a estar? Todavía no sabemos Ya confirma lo bueno No, 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 no No sabemos Siempre el viernes Yo creo que viene Bobo y Pulido A decir que aquí tomó agua Él murió Que aquí no fue la razón Por la cual hospitalizaron a él Bobo y Pulido murió No, güey No, no es cierto, güey No es cierto, no, güey No, no es cierto No es cierto Bobo y Pulido Quedamos Sagar de Terbar la viene a reventar Humor, invitados, una chera a vacilar Sacar desde el bar, la garantía, el buen humor El programa para todos, vacilamos un montón Sacar desde el bar, la garantía, el buen humor Si te ríes, chupas, ¿a qué vacilón? Sacar desde el bar, la garantía, el buen humor El programa para todos, vacilamos un montón Sacar desde el bar, la garantía, el buen humor Si te ríes, chupas, ¿a qué vacilón?